Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios, además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole, y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente, por un poquito de pasta al mes, a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Jacobo García, bienvenido, tío, al sentido de la birra. Ricardo, qué gusto verte salir de la pantalla. Gracias por estar aquí porque fue muy guay cuando... Bueno, quiero darle un gran saludo a Pedro Páramo, que es el que ha generado esta conexión. Pedro, gracias por ponernos en contacto. Otro sospechoso habitual. Hablando con gente grande. Vamos a ir para allá, ellos han ido muchas veces con Albert Playa y tal, han venido mucho por aquí, y cuando le pregunté gente interesante con la que hablar, el primer nombre que se dio fue el tuyo, con lo cual eso quiere decir cosas muy buenas. Y Pedro Páramo te considera alguien muy interesante. Qué buena onda, no, es buen amigo y entiendo que me metió en ese grupo de gente con quien hablar, pero es que hemos pasado muy buenos días aquí cada vez que vienen. ¿Cómo te presentarías tú para la gente que no te conozca, que esté viendo el programa? Bueno, pues yo me siento un español en México y un poco mexicano cada vez que voy a España. Soy periodista, trabajo en el Diario El País y mi principal, digamos, currículum sería que llevo casi 21 años, 22, viviendo en México, en América Latina. Y digamos que ese es mi único valor o talento por ahora, ser un observador de este país durante los últimos, de este continente durante los últimos 20 años, y que es lo que realmente disfruto. O sea, no hay más ciencia que esa. ¿Pero cómo empieza tu relación con México? ¿Por qué acabas aquí trabajando como observador, según lo que tú dices? Bueno, yo soy periodista, tenía 24 años y vengo, en ese momento estaba empezando a freelancear en España y a proponer reportajes a distintas publicaciones que había en España, revistas, magazines. Y yo recuerdo aquellos 24 años que iba un poco tocando las redacciones y pasó que cada vez que llevaba un reportaje, no me iba mal, pero digamos que tampoco era lo que yo buscaba, porque cada vez que llevaba un reportaje, pues recuerdo que tocaba una redacción y me decían, uy, este tema, mira, tengo esta historia que he hecho, que te propongo. Uy, no, este tema no, ya está muy contado. Bueno, me iba la siguiente reacción, oye, tengo este tema, uy, no, no, esto ya lo va a hacer Pepito Pérez. Ah, bueno, bueno, bueno. Iba otra redacción, oye, mira, tengo este reportaje, esta idea. Uy, no, es que mira, eso ya no lo contamos o no está pasando de moda. Bueno, yo sentía que tenía historias y cosas que quería contar y me encontré a nivel laboral con un España que para mí era un inmenso no, un no gigantesco en cada redacción. Y vengo a América Latina a hacer unos reportajes, en ese momento había acaban, o digamos que el tema principal era el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, en el 2001, 2000, 2002, 2003, y me encuentro con un país acogedor, muy entrañable y una auténtica mina de noticias para los que buscamos, que vamos con el galapán, como decimos en Galicia, o con el cazamariposas buscando historias, ¿no? Y este país era una mina. Y recuerdo que rápidamente llegué a una redacción, en concreto la del Diario Universal, y, ah, pues, oye, mira, tengo este reportaje, ah, maravilloso, me encanta, para adelante. Y me lo compran. Cuando lo entrego me dicen, oye, ¿por qué no nos haces tan bien de esta otra historia? Y me lo compran. Y de repente voy a otra redacción y, oye, nos encanta esta idea que traes, ¿por qué no haces tan bien esta otra y además esta otra? Y de repente me empiezo a encontrar con un país que a nivel laboral era un inmenso sí, para mí, con una generosidad y con un cariño hacia lo que uno quería hacer, que me atrajo mucho y acabó, y acabé, bueno, pues terminé de quedarme aquí. Además, en esos años de 23, 24 años, tampoco quieres nada, ni pides nada. Yo no quería ninguna subvención, ninguna ayuda, ninguna nada. Lo que quería es que me dejaran hacer y me encontré con un país que eran puertas abiertas para poder trabajar y contar historias. ¿Qué eran las historias que te generaban más no en España? Qué buena pregunta. La verdad que se hace tanto que ya no recuerdo exactamente cuáles eran aquellas, pero sí, quizá había un error mío de enfoques o de trabajo o de planteamiento, pero bueno, pues recuerdo que era el tema del freelanceo en el año 2000-2001 en España estaba, parecías un paria, un paria, no eras un personal de la redacción, no habías trabajado con sus fotógrafos, el criterio fotográfico a veces no tenía la calidad que ellos querían, pero no es que hubiera una temática, sino que en general, bueno, miraban como un bicho raro a alguien que llegaba de fuera con una historia bajo el brazo, ¿no? Claro, además, porque tú piensas que es más que funciona allí más quizás el periodismo por redacciones en concreto. Tú formas parte de esta redacción y entonces aquí es donde puedes encontrar tu sitio, no tanto haciendo cosas por tu cuenta y luego vendiéndolas. Ha ido cambiando, ha ido cambiando creo que en ese sentido la prensa, que es lo que yo conozco, los periódicos, en aquel momento te estoy hablando de las revistas y los magazines, pues que vendían 300.000, 400.000 ejemplares cada domingo. Hoy se han tenido que ir ajustando al mercado, venden mucho menos y las redacciones se han adelgazado y han tenido que recurrir a los periodistas que veníamos de fuera y hoy contar con un freelance es algo bastante habitual o con un colaborador. En ese momento es que no existía ni la palabra, salvo para las grandes firmas o para nombres, pero yo, bueno, veía cómo funcionaba en Estados Unidos y yo quería también, quería ser, no sé, John Leanderson llevando un reportaje o quería ser un periodista más que no formara parte de la plantilla, pero que pudiera ir con una historia bien contada. Entonces, bueno, sí recuerdo que no lo ponía fácil. Luego, además, yo no venía, digamos, a un estante de periodismo que había terminado y que estaba buscándome la vida, tampoco venía, ni había hecho los másters que había que hacer en su momento en los medios, ni mi apellido, ni mi apellido tiene nada que ver con el mundo de la prensa, sino que mi apellido García García, con lo cual todo siento que era más complicado para los que veníamos de fuera, ¿no? Viva la gente con los dos apellidos igual, yo soy Moya Moya, García García, teníamos también a Alconzo, me parece que tenía los dos apellidos igual, tenía con dos apellidos igual, hay que montar un club. Sobre todo García García, esto es arar en el desierto, de hecho ahora que soy más consciente de mi apellido, nunca lo era, admiro mucho a la gente que tiene apellidos rimbombantes y con D, y con H, y con TX, y con cosas de esas, porque pienso, mira, este hombre tiene una vida detrás, tiene currículum, tiene pasado, yo siento que he salido de Castilla en el siglo XVII. Es la marca blanca de los apellidos, García García. Bueno, ya está. Sí, será leche del día. Entonces, ¿tú crees que en el momento en el que tú terminas la carrera de periodismo, esos estudios y esa formación te preparan para el ambiente laboral que supone trabajar en el periodismo? No, ni puta idea, tenía de nada, pero sobre todo ya no es, creo que sabría, pero a base de, no porque me lo enseñaran en la universidad, sino porque a base de leer y de imitar a quienes admiras, aprendes a tener una estructura, a redactar, a escribir y a darle forma a un reportaje, de ahí a encontrarte con el mundo laboral, pues no tienes ni idea. Y de hecho yo creo que fui de lo más ingenuo y es que primero, bueno, pues llamaba, preguntaba por el editor de turno y presentaba mi texto, no sabía si darlo entero por si me lo copiaban la idea o si dar un trocito o si dar las fotos y me iba con un amigo fotógrafo que también tenía ganas de seguir y de hecho se sigue dedicando en Madrid al amigo Raf Pascual, que sigue dedicando profesionalmente al mundo de la fotografía y los dos éramos dos insensatos llevando historia. O sea, tampoco me siento un discriminado por la gran industria que no ha visto cercenado su futuro. En realidad supongo que llevaría a truños y fui discriminado, pero tampoco sentí ninguna acogida como para atarme a un país y una realidad y un momento tan concreto. Pensaba que, sigo pensando que el mundo laboral y más de un periodista no es su ciudad, ni su pueblo, ni su país, sino el mundo entero y también sigo pensando, que lo digo en algunos talleres que quedo y tal, que no hay mal editor o que un editor que rechaza historias que valen la pena no es un buen editor ni será un buen jefe. O sea, siempre pienso, y de hecho animo mucho a la gente que empieza a que hagan sus temas, a que sean freelance, a que apuesten por este camino, aunque sea duro, porque creo que al otro lado hay jefes y editores que serán capaces de valorarlo en algún momento. Hay una frase como de George Orwell, así como muy mítica, que dice que periodismo es si estás molestando a alguien, si no es relaciones públicas. Sí, sí, eso se suele decir, ¿no? Que es sacar lo que nadie quiere que saques o publiques y si no es relaciones públicas. Bueno, pues no soy tan maximalista, creo que hay todavía muchos géneros híbridos y que de ahí el periodismo tiene muchas caras y tú puedes, yo hago mil reportajes de cosas que están delante de nosotros y que estás ahí y que las podemos ver todos, ¿no? No creo que todo sea periodismo de investigación y de grandes escándalos y de derrocar gobiernos. También hay otros géneros que te ayudan al lector medio a ver cosas que tiene delante y que a lo mejor se siente identificado con tu mirada o con tus ojos o con tu forma de contarlo, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es tu objetivo como periodista ante una historia? ¿Qué es lo que, por qué la haces o qué es lo que quieres sacar de ahí? Bueno, suelo buscar historias o temas que primero me emocionen a mí si voy a estar 10, 15 días, una semana, X días con un tema, procuro que sean temas que me prendan un poco, ¿no? Como decimos en México, pero... Y lo que trato de alguna forma es que me gusta mucho cuando me dicen, por ejemplo, que lo leen y me quedé con ganas de más o quería seguir leyendo, pues intento combinar historias a veces que no tienen la profundidad, como te digo, de un gran escándalo, pero sí que pueden ayudar a ver o pueden emocionar de tal manera que alguien se identifique con cómo lo estoy viendo y que eso no pretendo cambiar el mundo, no aspiro a, como te digo, a derrocar gobiernos, pero sí que al menos intento tocar algo y si puedo ser no a través de la melancolía o de la tristeza o del bajón, también, también. Cada vez me exijo más intentar, y no positivismo naif, sino de alguna forma creo que hay otras formas de tocar más que la lágrima que parece uno de los actos más bajos que se pueden hacer, ¿no? Pero es que parece que eso es lo que vende o lo que más te pueden llegar a comprar o lo que más clickbait genera son cosas que vayan a ser o desastrosas o muy tristes o que te vayan a cabrear. Bueno, no estoy muy de acuerdo. La verdad es que la experiencia que tengo en el periódico donde todos los textos que hacemos están muy bien tabulados, muy bien medidos, donde se sabe bien cuánto han entrado, cuántos lectores has tenido, en qué horas han sido, cuánto tiempo han permanecido en la noticia, cuántos clics han llegado. Mi experiencia es que, al fin y al cabo, los textos más trabajados, a veces largos, que incumplen todas las normas que alguien súper inteligente dijo que debían ser textos de 800 palabras, publicarlos de 1.200, de 4.000, de 3.000, de 7.000 o de 14.000, como ahora una historia que saqué año pasado y que es sobre un retrato de cómo está el Caribe y el tema del narcotráfico. Y son historias larguísimas y suelen tener mucho más impacto que cualquier otra. O sea, no estoy de acuerdo en que sea necesario. Lo que pasa es que creo que también durante mucho tiempo nos han estado dando de comer fast food y hamburguesa barata. Y entonces también tendemos a pensar y alguien ha sacado la conclusión de que a la gente le gusta la carne mala. No, mire usted, a mí deme una buena carne, una buena hamburguesa, un buen plato preparado y me lo voy a comer con más gusto que si me da. Pero bueno, si me están dando papitas fritas todo el día, pues acabas... Tu cuerpo te siente saciado, pero ni mucho menos alimentado. Igual, esta es una percepción mía absolutamente sesgada. Y sí, con falta de realidad, pero no sé si el entorno de las redes sociales y de la forma de compartir información que tenemos ahora, el clickbait y todo esto, ha llevado a que el periodismo se modifique a otra cosa, a tener que buscar estos atajos de atención más allá del contenido en algunos casos. Sí, bueno, yo no sé. O sea, a fin y a cabo, consumidores de prensa somos todos los que estamos aquí y sí que es cierto que no ha ayudado a nosotros y a la prensa, nos ha obligado a modificarnos en muchos sentidos, pero yo no sigo haciendo cosas muy distintas que esos reportajes que hablábamos antes, llevaba hace mil años a las redacciones de España. O sea, sigo, o creo que al menos, bueno, perfeccionados otras cosas, pero el formato sigue siendo parecido. Y sí creo que cada vez vamos a quedar como... Una cosa es enterarte y otra informarte. Un tuit nos han hecho creer que con esto ya estoy informado. No, tú te has enterado que ha caído un avión, tú te has enterado que hay una hambruna, tú te has enterado que hay incendios. Porque, bueno, 140 caracteres, ¿quién no sabe que hay incendios en España o que hay una sequía en Norte de México? De ahí a conocer y a informarte, ¿verdad?, sobre las causas, el origen, cómo se pueden paliar, cómo se pueden mejorar o qué se está haciendo al respecto, es ya informarse y requiere otros espacios que Twitter no da. Entiendo que nuestra sociedad, pues bueno, quiere eso, quiere consumir rápido y eso es lo que hay. Y tengo la impresión de que cada vez más en los periódicos vamos a quedar como algo para nicho, como quien oye discos de música clásica o con discos enteros o quien oye ópera del tal. Bueno, pues quedaremos... A mí no me disgusta. O sea, entiendo que ya las producciones, las ventas, los clics, hay una parte masiva que para mantener el negocio, pero entiendo que mis reportajes ya quedarán para los familiares a los que doy la turra y se los mando y luego la gente que busca, que quiere información sobre esa y quedaremos reducidos, pues eso, como el albañil, que solo hace apliques en barro cocido, trabajado con las manos y con paja. No sé, quiero decir, te queda reducido un grupo. ¿Usted es albañil? Sí, pero de ahí... Pero yo, mire, no hago este tipo de cosas, pero sí hago estas otras. Entonces, bueno, pues usted será llamado para determinadas construcciones, en algunas cosas, y entiendo que el periodismo, no sé, es algo que voy dando vueltas cuando ya... Y tenemos que irnos quitando la idea, la cabeza y todo, de aquellas cosas masivas, de aquella... Primero, de ser la voz única en el desierto, donde el medio estaba acostumbrado... Pienso en España, pienso en México, en el panorama latinoamericano, que es el que más conozco, donde, como llaman aquí los periódicazos, un titular de los periódicos te tumbaba un gobierno, dimitió un ministro o provocaba una crisis de gobierno. Ahora no movemos una hoja. O sea, la realidad es que es importante y me lo creo, yo me lo creo, yo sí que creo que con la prensa y más en países como América Latina construimos democracia y construimos país. O sea, estoy convencido, no es un choro así para adornar o para edulcorar la profesión que tiene muchas deficiencias, pero sí creo que hoy en muchos países de América Latina somos el único contrapeso que hay a un poder político muy cabrón y muy rodillo y muy tsunami. Así que pienso que las voces libres e independientes deben seguir funcionando. Pero bueno, como te digo, creo que hoy llegamos a donde llegamos y tenemos el impacto que tenemos. Porque siendo este contrapeso del que me hablas, yo por ejemplo tengo constancia de que en México, no sé cuándo han sido en los últimos años, pero que han habido bastantes muertes de periodistas y no sé si crees que está vinculado a esta cuestión, a que al ser el contrapeso el que puede generar el cambio o marcar cuál es el problema de una forma más evidente, si te conviertes en una amenaza y por ello hay una reacción a eso. Bueno, el tema de México con la asesinatura de prensa es un tema realmente serio, grave y complicado. Ahora mismo el país más homicidio del mundo para la prensa y no tanto para nosotros los que vivimos en la Ciudad de México o para los extranjeros que tenemos una reacción grande que de alguna forma nos protege o nos puede amparar en un momento dado, sino realmente para la cantidad de miles de periodistas que ejercen el trabajo en los estados, en provincias, en pueblos, en lugares muy pequeños donde sus denuncias tienen que ver con el cacique de turno, con el politicucho de turno, con el alcalde de turno o con el jefe policial de turno. Son a veces o la mayoría de las veces noticias de las que nosotros no nos enteraremos jamás pero que a lo mejor denuncian una recalificación o cómo se están robando el agua o cómo se está haciendo, se está especulando y se están dando concesiones de tala maderera o las convivencias con el narcotráfico. O sea, quiero decir que ellos son los que realmente están expuestos y realmente sí que son un contrapeso pero como te digo a nivel muy micro que es donde se producen las grandes corrupciones. No tanto en el presidente o su ministro que también que se construye una casa con una carretera que dio pero la gran parte de la corrupción se produce a nivel más micro y más pequeño y ahí te la juegas de verdad, te la juegas, sacar en un periódico o en radios de pueblos muy pequeños que las oye el 90% del pueblo porque no son las radios generalistas sino que solo hablan de los problemas que ellos viven, sacar ahí una denuncia te pone claramente en riesgo y a la vista está de forma dramática. Además, ¿tienes cifras respecto a esto de los últimos años? Mira, en este año me parece que van 15 ya, estamos en el mes 6, son dos periodistas asesinados cada mes y esto está disparando las cifras de los últimos 10 años, se habían contabilizado 100, 120, 140, 130 periodistas asesinados pero el ritmo se ha disparado también por la sensación de impunidad, de que quien mata periodistas sigue tranquilamente en la calle, no se detiene a casi nadie, no se hace una investigación seria en ningún caso, no hay conclusiones, no hay detenidos, no hay repercusiones, no hay la sensación de que todo este proceso de deterioro hacia la prensa se ha acelerado porque no hay consecuencias y hay que tener en cuenta que la mayoría, pero vamos, son datos de artículo 19, en torno al 70, 80% de las agresiones que suben los periodistas vienen desde los poderes públicos, como te decía, el alcalde de turno, el policía de turno o jueces en algún caso que deciden cosas de forma arbitraria, o sea, el asesinato es la última, es el último eslabón de una cadena de amenazas, de agresiones, de presiones y de conseguir que te vayas del lugar, de conseguir que dejes de hablar, que te den amenazada a tu familia, bueno, digamos que es la expresión más dramática, pero que todo esto se circunscribe a un contexto bastante cabrón en cuanto a la prensa. Esto lo ves en México especialmente y en otros lugares de Latinoamérica también es lo mismo. Sí, aquí hay quizá un conteo mayor, hay más ojos puestos, hay posibilidad, pero en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, esto se repite, vamos a ver, o sea, en un país, en un continente como América Latina no hay país que esté al margen de este fenómeno, unos con más gravedad y otros con menos, pero en países con democracias en construcción, con instituciones muy débiles, pues pegarle a la prensa es el eslabón más débil, más fácil y que sale gratis. Entonces, esta situación es especialmente dramática en México y en Centroamérica sobre todo. Pienso Venezuela también, pero en Honduras o en Salvador o Guatemala son decenas de periodistas que están saliendo cada año de su país por no poder trabajar. Y además, por lo que estoy viendo el otro día, me hablaban de una noticia de... No me acuerdo cuándo fue, Kike, la del hombre este que le pegó un tiro a una mujer en un restaurante. Sí, aquí hace un par de semanas. Hace muy poco, ¿no? Sí. pam, le pegó un tiro y salió caminando y sí, luego ya lo pillaron, pero el hecho de una violencia como muy incrustada dentro del propio motor de la sociedad o dentro del propio imaginario social del colectivo, como que está normalizado, aunque no pueda ser normal nunca esto, pero pareciera que sí. Yo creo que es una de las grandes cuestiones de regiones tan violentas como esta en la que estamos, ¿no? Las regiones, los países o la gente es violenta y lo expresa o la gente no es violenta por naturaleza y el contexto y toda la sociedad y el contorno en el que están viviendo hacen que se produzca eso. ¿La gente es violenta o el hecho de que haya millones de armas circulando libremente, el hecho de que las redes sociales, los medios de comunicación difundan imágenes de cómo puedes solucionar un pleito vecinal sin ningún pedo porque como no confías en las instituciones, como no hay jueces, como no hay fiscalías que vayan a resolver tu problema, pues el último extremo es pegar un tiro a tu vecino y sabes que eso se acaba. ¿Que lo vas a pagar? Pues también hay dudas, a lo mejor estás un rato en la cárcel y a lo mejor después sales. Entonces sí que creo que todo ese ecosistema de deficiencias contribuye a que una sociedad, yo no creo que las sociedades sean violentas por naturaleza, hay quien se retrotrae a los prehispánicos para decir no, ya hacían barbaridades, no creo que eso suceda, creo que aquí se da el caldo de cultivo perfecto para que se dé la violencia como se da. Y volviendo a la prensa hay una frase que me suele gustar, dice una amiga, Marcela Turati, una gran periodista mexicana, muy chingona, dura, combativa y además muy valiente en todas sus denuncias cuando hablaba sobre todo a partir del 2004, 2005, 2006, 2007, la llegada de Calderón y el comienzo de esa guerra contra el narco, dice nosotros no éramos periodistas de guerra, la guerra vino a nosotros, de repente pasamos de cubrir problemas de tránsito, crisis políticas o corrupciones a de repente cubrir cabezas cortadas, matanzas en pueblos, pueblos vaciados, madres buscando a sus hijos en fosas comunes, familias rotas, jóvenes que han desaparecido sin explicación, bueno, la cifra de desaparecidos pues es escandalosa, más de 60.000, 70.000 casi desaparecidos sobre los que no se sabe nada. Entonces digamos que hay un ecosistema y un magma que fluye al lado de lo que está pasando que contribuye a que esto se siga produciendo y en cuanto a la prensa pues sí, de repente nos ha tocado reconvertirnos, no queríamos hacer unas coberturas de violencia y no puedes evadirte a lo que está consumiendo tu país. Claro, porque y esto lo achacáis desde la comunidad periodística aquí en México a la guerra contra el narco, este inicio o este despunte de la violencia tan bestia. Bueno, no sé, no sé decirte la comunidad periodística, yo, mi opinión, es que sí, es un punto de inflexión la llegada de Felipe Calderón al poder y de repente emprende una guerra frontal contra el narco, un narco que por ese entonces tenía mariatado al país, pero que se, digamos, tenía una presencia mucho menos ruidosa, más silenciosa, más de pacto, más de cártel único y más de monopolio de la violencia en un par de capos, de líderes y cárteles que controlaban pues gran parte del territorio. Todo eso cuando se le, digamos, se le hace frente de una forma frontal, salta por los aires, se atomizan los cárteles y ahora tenemos ya cárteles casi familiares, donde casi son por pueblos o por municipios donde se han franquiciado, se han convertido en franquicias de otros cárteles más grandes y donde la violencia se ha disparado. Entonces, toda esa dinámica que empieza en 2006, digamos, sí que lanzar a 120.000 personas, como son 120.000 soldados, a luchar contra ellos, no terminas con el narco y a la vez fue como darle con un palo a un avispero, empezaron a saltar por todos los aires y sí que hay un repunte claro a partir de esos años. Porque, por eso, o sea, dentro de que, como tú decías, que es un cártel que está controlando una parte del territorio y además como que se calcula que es el 30 y pico por ciento del país, ¿no? Está como controlado por... Sí, bastante conservador me parece. Sí, pero sí, la DEA y por ahí dan esas cifras. Pues tú, ¿qué pongamos? Entre una tercera parte y la mitad del país. Yo creo que ahora mismo no hay estado del país que no tenga una presencia fuerte del narco, no hay ninguno. Es más, los pocos que había con cierta tranquilidad, pienso en Oaxaca, pienso en Chiapas, bueno, pues se ve que esto se acabó y que tienen fuerza y que están haciendo ruido por controlar las plazas y porque, bueno, pues donde haya negocio va a haber una presencia del crimen organizado. Antes era narco, pero ahora también se dedican, pues no sé, al alcohol, a la venta de órganos, a la migración, al tema de los migrantes o a la trata de blancas o de blancas o morenas o amarillas. O sea, quiero decir, todo lo que dé dinero va a pasar por un cártel tarde o temprano. El hecho, además de esto, esto lo estábamos hablando, mira, vino un rapero que se llamaba Asesino, que estuvimos hablando con él y él había estado, bueno, le estoy viendo cómo se llamaba el Nesa, Nesa Huancoyo, que es una comunidad o no sé cómo se llama. es un municipio grande, sí. Exactamente, aquí de México. Y hablábamos un poco de lo que es la violencia en los barrios y cómo se vive en los barrios de clase obrera o clase baja, esta violencia como que forma parte de eso y que mucha gente, muchos chavales jóvenes acaban absorbidos por alguna banda o por parte del narco o acaban en las drogas directamente o acaban delinquiendo de forma individual en los peseros y estas cosas y toda la violencia que se va generando. Entonces es como cuando no tienes muchísimas alternativas a algo, a un prospecto de vida fructífera que te venga un grupo de gente y te ofrezca el que tú vas a ser el más cabrón, que vas a tener un montón de dinero, que vas a hacer lo que tú quieras y que a lo mejor tu vida te va en ello pero que va a ser una vida interesante, fascinante y loca, no hay mucha competencia contra esa oferta. Claro, yo fíjate no creo que sea no creo que haya que estigmatizar determinados a Iztapalapa en su lugar duro, rudo, combativo pero también trabajador, chingocísimo, que tiene casi 3 o 4 millones de habitantes, no es un pueblito, es una ciudad como Madrid con mucha gente que se levanta todas las mañanas, que atraviesa la ciudad, que trabaja honradamente, dignamente y que son los más de los más de los más. Iztapalapa con todas las carencias tradicionales que ha tenido de servicios públicos, de servicios básicos, bueno, pues tiene grandes bolsas de pobreza o digamos de su desarrollo en algunos casos. Esto pasa en muchas partes del resto de México pero no creo que sea un fenómeno exclusivo de México, o sea, no hay nadie en ningún país del mundo y si esto sucediera en España, no hay nadie que sucumba un sueldo trabajando de reponedor en el día a un sueldo que te proporciona el narco 10 meses mayor por llevar un paquetito a tres calles más allá. No hay sociedad ni país que pueda resistirse al poder corruptor del narco, pero nadie, no hay, o sea, no creo que en España o en Suiza sean ángeles y que aquí seamos demonios y bichos tal, es tal la cantidad de dinero, es tal la inyección de ingresos y de poder social que te da, pero eso, si quieres, lo dejamos al margen y vamos solo con el tema del dinero, pues claro, por hacer trabajos de alconeo, que es estar en una esquina sentado en una moto apuntando, mandando en el celular, mandando en el móvil, quién ha pasado, qué coches sospechosos hay o qué persona no es del pueblo y acaba de entrar, bueno, pues tienes un suelito de 10, 20, 30 mil, 40 mil pesos al mes que frente a, no hay ayuda social que pueda contrarrestar eso y de hecho, creo que hay proyectos y programas bastante loables desde el gobierno, desde López Obrador intentando neutralizar eso, ya desde hoy ya le dicen esto, es prácticamente imposible, no hay dinero en el Estado que le dé trabajo para llegar a esos salarios por hacer lo que está haciendo y bueno, pues lo que haces es destruir el tejido social y va a ser difícil que un chaval que a los, o que un chico a los 18 años está alconeando le digas ahora métete a la fábrica de General Motors a trabajar 11 horas fin de semana con turnos y a llegar con un sueldo de, de qué, de 12 mil, 14 mil pesos, la mitad, es el mejor local, la mitad o 10 veces menos y sin posibilidad de ascenso social en el narco puedes crecer también, ¿no? Porque como no tienes estudios pues no, vas a quedarte apretando tuercas toda tu vida y ese es tu panorama social y tú me dirás, bueno, si trabajas mucho y te empleas a fondo podrás llegar a jefe de planta, bueno, si el mundo fuera ideal y la meritocracia funcionara al 100% se lograría, pero como sabemos que no es así y en una sociedad tan dura como esta también donde la movilidad social es prácticamente imposible, pero vamos, no es que lo diga yo, están ahí los números, pues entonces el narco incluso te ofrece posibilidades de ascenso social que no te ofrece la vida civil, ¿no? Entonces ya tenemos por una parte que la parte de reclutamiento es como no tienen que hacer apenas un esfuerzo, simplemente es plantear a alguien una situación de necesidad, oye mira, haces tú y es muy goloso por todo lo que hemos hablado, que alguien pueda llegar a eso, más sin una educación al respecto de lo que eso significa y más en unas condiciones de necesidad. Sí, la mano de obra está ahí, está ahí, está ahí y cada vez es más joven y cada vez tiene el dedo, el gatillo más rápido, o sea, cada vez es más joven y cada vez vive menos, cada vez los matan antes o acaban encarcelados o detenidos, lo que sea, en un tiempo cada vez son más chavitos y eso pasa también arriba, los narcos, los grandes capos, cada vez, o sea, bueno, pues antes había tres, cuatro, cinco grandes capos que controlaban el crimen organizado desde tiempo inmemorial y que tenían ramificaciones familiares, bueno, pues todo eso se ha ido al garete y cada vez los narcos duran menos, yo no sé ahora en el Bencho, por ejemplo, cuánto durará en Libertad o otros que hay por ahí en el Golfo o en Tijuana, cuánto es, cuánto de larga va a ser su vida delictiva estando en el top de los tops, siendo el mero mero, o sea, pues va a ser mucho más corte que lo que era antes, el Chapo Guzmán estuvo casi 20 años dando por culo. Pero además, en este caso, no, mis sensaciones es que cuando hay un gran cártel o un gran cártel que controla una zona y se corta lo que ahí se dice, la cabeza de la serpiente, de ahí salen siete serpientes nuevas, no es como que se ponen una nueva cabeza a esa serpiente, sino que ese tejido que había de esa única organización, la gente que tenía el pensamiento de que era el siguiente en tomar esto, no solamente es uno, igual son ocho, se peleanan entre sí, quedan los que quedan y cada uno monta su otro narco. Crecen esos narcos hasta el punto en que ya son cabezas visibles, cortan esas cabezas y otra vez y se vuelven a dividir y así van creciendo y creándose nuevos narcos. Sí, 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 tiene más que ver y como te digo para implantarse cada vez, bueno pues cada vez ahora acaban de tener a Rafael Caro Quintero estaban yendo antes de venir me parece que ya hay 30, 35 muertes cada vez que un capo un gran capo cae lo que se genera es más violencia durante los próximos días o durante los siguientes días y semanas hasta que se reacomoda todo eso. ¿Cómo tomas tu posesión de una plaza o de un lugar o cómo te haces fuerte de cara al resto de cárteres rivales? Siendo más violento antes bastaba con matar ahora es matar y que se vea antes bastaba con matar ahora es matar y dejar las cabezas de los rivales tiradas en una discoteca o colgar de un puente y de los huevos a los sicarios del cártel local para que todo el que pasa con el coche pues pueda ver los sicarios colgados ya no vale cuando deja una narcomanta hay que mandar mensajes entonces digamos que lo peor de cada vez que se decapita o que se corta la cabeza de la serpiente como dices tú es que se generan nuevas violencias más violentas y bueno pues el mensaje y la forma de trabajar de muchos de estos cárteres pues es así con violencia y mientras tengas millones y millones y millones de consumidores en Estados Unidos esto no va a dejar nunca de funcionar o sea en el fondo el narcotráfico es una es una una maldición y a la vez también es una satisfacción en muchos casos porque la cantidad de dinero hace que el equilibrio social no se rompa o sea estos cárteres dan puestos de trabajo de alguna manera a lo mejor lo que digo suena muy burdo pero están empleando un montón de gente joven que el Estado no puede absorber y que la empresa privada tampoco va a absorber con lo cual es una bendición en el sentido que mantiene cierto equilibrio social en zonas muy jodidas y que hace que no haya una revuelta social por ejemplo pero a la vez bueno pues es una maldición en el sentido de que bueno pues eres un lugar antes era de paso y ahora ya cada vez es más de producción de metanfetaminas de cocaína y marihuana de lo que quieras de todas las drogas inimaginables porque tu gran 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 cliente mundial es Estados Unidos entonces me da igual que fabriques tomate o que fabriques coches cualquier mexicano nace con el con el objetivo en su cabeza de introducirse el producto en Estados Unidos que para eso es el gran mercado mundial pero vamos cualquier productor de aceite oliva en España lo que quiere es llegar a Estados Unidos pues igual pasa en el tema del narcotráfico mientras tengas Estados Unidos ahí esto va a ser un algo que va a permanecer de por vida sé que las fiestas las fiestas de spring breakers de cómo de cómo de alguna forma en nuestro comportamiento diario más micro también contribuimos a esta industria no es que me disculpe pero 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 sí siento que 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 el gran objetivo el gran foco es el norte en los mercados hablo de consumos internos bueno pues han ido creciendo mucho ya la ciudad de México hace 30 o 40 años es un lugar de paso y gran parte del país aquí no se queda ahora ya en sí una ciudad como esta o el Caribe mexicano donde tiene 6 millones 7 millones de turistas cada pocos meses está trayendo una calle de festivales fiestas todo eso genera un foco en sí mismo de que bueno pues por eso también Quintana Roo está ahora también bueno pues un momento delicadito ¿no? Totalmente por decirlo de alguna forma hace 10 años estuve por ahí y estaba con con un grupo de gente que hacían como trabajos ecológicos sociales así en mitad de la selva y era como era un puto paraíso de gente que vivía un poco al margen de sus cosas creando como unos iglus haciendo como talleres para la gente y una comunidad hiper pacífica y en los últimos años apareció un narco por la zona y siguen haciendo sus cosas pero ahora tienen que pagar una parte de algo para protegerles de que toda esta parte y como que se empieza a ensuciar todo el tejido social en cuanto aparece esto si hablamos de los periodistas pero quizá es mucho más riesgoso y es una profesión más de riesgo ser defensor del medio ambiente o sea la lista de muertos y asesinatos es casi más grande que la de periodistas y encima sin la posibilidad de hacer el ruido que hacemos nosotros que damos más el coñazo somos más pesados y pides y exiges a los medios y hay cierta simulación de parte de las autoridades de hacer que hacen para que no de tanto por culo pero ser medioambientalista ser defensor de los derechos humanos o defensor del medio ambiente eso es una provisión hoy de riesgo defender los montes de Michoacán o del Estado de México que lindan con Michoacán o las sierras tan espectaculares que hay alrededor de los talamontes ilegales que están claramente vinculados al narco pues es jugarte la vida ser defensor de especies animales hablo de tortugas o de peces en Baja California y de la totoaba o de la vaquita marina pues te mete en una en una en una ecuación en la que el narco controla todo ese ese tráfico de totoaba hacia mercados orientales donde bueno pues estás tú eres una piedra en un en un en un en un bol de arroz y que hay que quitarla y y y a la vez o sea el riesgo es es latente y es quizá no sé pienso en pues no sé la hemos conocido en Berta Cáceres en Honduras o sea enfrentándose a poderes empresariales ya no solo el narco es que el narco es una de las amenazas pero 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 en países pero en el tema de de a nivel industrial por ejemplo Berta Cáceres resistiéndose a la construcción de 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 en Honduras de 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 empresas o de o de o de desvíos de de los ríos pues eso acabó con su vida una mujer que tenía el Nobel Nobel Verde por decirlo de alguna manera y como ella detrás otros más han seguido pasando y aquí a la vuelta en Hidalgo también al principio de la llegada bueno o sea son son muchos casos de defensores del medio ambiente que lo han pagado con la vida vamos es que o sea es cualquier cosa que sea estar en el camino del interés de esto es es un problema sí 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 entonces como como periodista cubriendo estas cosas hasta qué punto eres un problema bueno pues en ese un problema en la medida que que bueno pues andas sacando aireando denunciando llevando dando voz a quien no quieres que la tenga o a quien no quieren que la tengas entonces bueno pues como periodista no no eres bien recibido no no es son contextos complicados y el periodista no aporta nada más que follonar y además Tunicarma es un blog y una libreta o sea es tan barato que que bueno pues todo lo que todo el mundo es consciente de que nada de esto es ni legal ni aireable entonces estar metiendo las narices donde no te mandan pues pues provoca problemas ¿te has sentido en peligro alguna vez por estar cubriendo algún tipo de sentido cierto Cángelo sí en algún momento sí 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 no tengo problema de decirlo pero Tamaulipas es un lugar donde del que hoy no sabemos prácticamente nada porque los periodistas no podemos trabajar bien no podemos informar y bueno pues los compañeros que hay allí que son auténticos héroes han dejado de firmar sus notas o de o de firmárselas en las redacciones centrales porque no 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 puedes trabajar yo ahí es donde más acojonado me he sentido o sea de tener que dormir con una silla en la puerta que es hoy lo pienso y es casi patético no sé yo creo que es un acto reflejo puedes ponerte los tapones o pues yo recuerdo algunas noches de ponerla pues porque no sabes si al alcalde que acabas de entrevistar te va a vender cinco minutos después si el jefe de la policía te va a vender dos minutos después pero bueno ir a trabajar hoy a Caborca San Luis Río Colorado o a Altar pues es jugar te la llegas a algún sitio en mitad del desierto que con este acentazo y preguntas cómo llego a la plaza o cómo llego al ayuntamiento y ya enseguida bueno pues pues levantas sospechas entonces si notas que los ambientes son muy 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 pesados y cuando estás en determinados contextos a lo mejor investigando desapariciones a manos del ejército por ejemplo de 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 supuestos narcos que ellos decidieron que había que eliminar y cuando estás entrevistando un montón de viudas tú ya sabes que estás siendo observado que estás siendo vigilado y que lo mejor es ir a reportear y irte lo antes posible intentar salir a hacer el mejor trabajo posible y de hecho hay mucha gente bueno pues por lugares como Tamaulipas que reportea allí duerme en Estados Unidos vuelve reportea bueno pues son lugares complicados complicados y sobre todo en lugares remotos no sé pienso en Michoacán en algunas zonas pero sobre todo Tamaulipas es donde peor lo he sentido bueno el norte sonora pero bueno cuando has dicho que la primera noticia o historia que viniste aquí a cubrir era sobre las desaparecidas en Juárez en Juárez exacto y cómo llegas a esta noticia te pido una cervecita ¿cómo llegas a bueno pues era un tema que en ese momento se hablaba internet yo recuerdo que estaba en pañales pero sí eran de esos reportajes que a mí me impactaron yo no había ido a hablar de feminicidios yo no había oído hablar de que hubiera asesinos seriales no conocía nada de Juárez no conocía nada de la realidad de México pero recuerdo que aquello me llamaba mucho la atención y bueno pues era el tipo de reportajes que me apetecía investigar rascar bueno pues saber un poquito más ¿no? y como o sea cuando tú vas ahí tienes más o menos una idea de lo que vas a ir a cubrir pero cuando te encuentras con la realidad me imagino que siempre hay un cambio al respecto de lo que tú te esperabas ver a lo que acabas viendo que es la realidad o no bueno son cosas distintas si hablamos de hace veintipico años cuando vine yo no sabía de nada de nada de nada ni donde tenía la mano derecha en general o sea aplica para todo lo que hacía en el día a día de mi vida o sea no fui como esparto de nada simplemente una realidad sobre la que quería conocer ahora ya pasados los años bueno pues forma parte un poco del trabajo periodístico ¿no? que es documentarte informarte preparar los reportajes preparar las historias y trabajar un poco más los temas y en eso consiste también diseñar un poco lo que crees es una realidad que conozco entonces ya crees lo que vas a encontrar y siempre dejas ese margen lo suficientemente abierto para dejarte sorprender y para que las cosas cambien hay muchos reportajes que voy con una idea está pasando esto va a pasar esto esto es lo bueno o malo si cuando llegas te das cuenta que nada es así o que todo hay que añadirle demasiados matices y que cambian la realidad y subes el foco de otra manera porque con lo que idea que ibas no consigues explicar las dudas mismo que uno tiene ¿no? ¿y qué fue? o dirías que hubo un proceso de descubrimiento y sorpresa dentro de esta historia de ir viendo cómo sucede el tema de los feminicidios y cuál es la estructura que lo permite cómo pasa ¿qué te encuentras? sí pues mira quizá con mi mentalidad europe centrista del momento yo llegué y pensaba que había un malo malísimo que había matado a 300 mujeres había un asesino bueno pues había 20.000 versiones y de hecho hay juicios abiertos y condenas sobre tipos que bueno pues están vinculados pues relativamente y entonces pensé que había un tipo horrible pues que habría matado otro montón otro montón y otro montón sin esclarecer más o menos era lo que iba cuando te das cuenta y hoy pasados los años y tengo que analizar aquello me doy cuenta que es el caldo de cultivo perfecto para que pasen determinadas cosas que fueron los primeros feminicidios denunciados y que nadie escuchó te das cuenta que es un lugar osco en mitad del desierto lleno de fábricas de coreanas para la fabricación de electrodomésticos hacia Estados Unidos que están ocupadas y que están en las que están trabajando miles y miles de mujeres llegadas del resto del país que viven solas y que se viven donde pueden en unas condiciones muy jodidas donde tienes una autoridad policial y política ya no patriarcal o sea del cromañón donde ellas son mano de obra que no tienen derecho a nada y su primer grito de auxilio fue en forma de hemos muerto entonces en el sentido de que me di cuenta que no valía con explicar aquí hay un caso abierto es más uno si él siente correa de transmisión de una versión bastante estúpida diciendo aquí está Pepito Pérez que es muy habitual esto en cómo resolvemos las cosas cómo se resuelven en México las cosas que es sacar una cabeza de turco con la que parece que resolvemos todos los problemas porque la gente y la sociedad está demandando explicaciones y hay que ofrecer algo a la opinión pública hay que salir con una cabeza ensangrentada ante el pueblo para decir aquí está el malo bien pues Juárez y el trabajo que yo originalmente iba a hacer contribuía a abonar esa versión de aquí está el malo ya está era un malo que estaba loco y que fíjate lo hemos detenido por el buen hacer de autoridades tal cual no oiga usted esto es un ecosistema completo con un montón de factores que contribuyen a que esto pase esto no es la causa esta es la consecuencia de la degradación social a la que han llevado una ciudad como Juárez con más de un millón de personas donde la habían creado única y exclusivamente para servir de gran fábrica para atender a los Estados Unidos después del acuerdo libre de comercio y había que bueno pues digamos que se diseñó como una gran fábrica en lugar de crearla como una gran ciudad que tenía en la que tienen que vivir miles y miles de personas y que necesitan drenajes y que necesitan barques y que necesitan lugares de esparcimiento y cines y bueno pues aquello era la expresión hoy todavía sigue siendo la expresión de un lugar mal planeado y muy alejado de los centros de poder de la Ciudad de México o sea como no pensado para vivir ahí exacto sino para estar y producir exacto y las veces que volviera porque había periodistas asesinados y de repente bueno pues hoy me une mucho es una ciudad que quiero mucho que voy mucho que además ha sido muy feliz me lo he pasado muy bien siempre y que por ejemplo lo que yo más conozco es periodistas he ido varias veces a cubrir asesinatos de compañeros pero que tiene una prensa que es de quitarse el sombrero chingona valiente entrona que denuncia que investiga que bueno ha sido descubrir un lugar que no parecía que podía darse esta generación de periodistas pues hay grupos en torno a varios periódicos sobre todo el diario Juárez que han dado una generación de periodistas que fueron los primeros en denunciar las muertes de Juárez y que gracias a ese tema yo me pude enterar y gracias a eso podemos hablar hoy de eso porque hubo una generación de periodistas que dijo aquí esto no es un caso de esto no es una nota roja esto no es un suceso más aquí hay un problema estructural de gran calado que sigue sin resolverse hay gente que cuando se habla de los feminicidios aquí en México incluso también cuando lo hablo en España según que personas hay una respuesta que oigo a veces que es pero por qué llamarlos feminicidios no solamente asesinatos porque mueren hombres mueren mujeres por qué darle importancia a que son mujeres las que están muriendo en este caso si la muerte está en todos lados y nadie está el narco y hay violencia sistémica bueno yo creo que el feminicidio está bastante bien definido y en el sentido de que se considera tal el hecho de que alguien asesinó a una mujer por el hecho de ser mujer y hay un hay un componente de género en esa violencia y yo creo que para empezar es un es un género nuevo dentro de las fiscalías el empezar a evaluar y a colocar y a clasificar los asesinatos de mujeres como lo que son o sea ataques contra 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 las mujeres por el hecho de serlo entonces sí que creo que ahora estamos en cifras que bueno pues que son escandalosas al menos en México de 11 mujeres asesinadas cada día por el hecho de serlo como la mayoría de casos y como el 98% de los casos no se investiga pues digamos que los asesinatos de mujeres forman parte de esta estadística en la que tenemos que guiarnos pues por los indicios por los antecedentes por la forma en que se sucedieron los feminicidios y bueno pues hay un consenso en que bueno cuando aparece ser un canal de aguas negras después de ser violada sin ropa y nadie es capaz de atender esa denuncia pues no solo se trata de un feminicidio sino que feminicidio es prácticamente toda la estructura judicial que rodea la investigación de los asesinatos de mujeres pero sí y sí reconozco que sí que creo que por suerte hemos ido cambiando esos parámetros y de ser casos completamente ignorados ahora puede que no tenga la precisión legal que requiere y digamos que creo que es un tema menor es un tema que en vez de 11 son 10 con 5 es que probablemente sean 13 con 5 mujeres muertas por cada día o sea está en la precariedad en la investigación que creo que todo lo que sea poner el tema en el centro del debate es poco es poco el trabajo porque partimos del cero de la ignorancia y de la invisibilidad total entonces creo que el debate ese creo que lo afronta Loncara y lo propone quien no tiene este problema es un tema menor para la gravedad que hoy supone en el mundo pero que en México también ¿se puede identificar algún patrón o alguna cosas que tengan en común estos feminicidios? siempre hay una cuestión hablabas antes de esto aparece en un canal después de haber sido violada siempre tiene que el sexo es una parte de la agresión normalmente el patrón no sé qué pensas o sea al fin y al cabo yo tampoco soy más que tratar de contar lo que veo pero el patrón más caro es el machismo yo hago esto porque puedo yo hago esto porque quiero yo hago esto porque soy más yo hago esto y te mato y te dejo sin nada y te humillo y te puteo y te desmembro o te meto un desarmador por tus partes íntimas porque puedo porque sale gratis porque no me voy a detener porque hay un entorno que me protege y porque voy a llegar a una oficina de la policía y van a decir bueno usted probablemente se lo buscó o usted llevaba la falda el famoso llevaba la falda corta digamos que hay un contexto que favorece que se hagan estas cosas entonces el denominador común es el un machismo muy 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 claro yo a veces solía poner las crónicas ya no lo pongo porque bueno estos tiempos más correctos no los voy a poner pero a veces ponía el machismo que como todo el mundo sabe se inventó en España y se perfeccionó en México entonces bueno pues da a entender que de alguna forma hay una impunidad que es el gran problema de ahora mismo con el tema de la violencia y de los feminicidios hago esto porque nadie me va a detener yo luego he visto por la parte de instituciones hablando con gente aquí yo supe de esto hace 10 años cuando estaba cuando llegué aquí porque vi una obra teatro que se llamaba Mujeres de arena y que hablaban como sobre lo que sucedía con las mujeres desaparecidas que no nunca llegaban y sus familias no paraban a ir a las delegaciones de policía a decir oigan que pasa con mi hija lleva 3 meses desaparecida y al cabo de X tiempo te llegan con un saco de huesos y te dicen pam tu hija no pero quiero una prueba de ADN usted entierra a su hija y ya está y quítese el saludo de la cabeza y despídase lo que sea como que veo esta especie de pasividad o incluso burocratización de esto dentro de las instituciones policiales e ilegales si no es un tema central en el estado aclarar que pasa con los 65.000 desaparecidos no hay y de hecho esta es una tarea que las instituciones pues porque no hay dinero porque no hay recursos porque no hay personal o porque no es prioritario hacen hay no sé estoy pensando en Carla Quintana por ejemplo la comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda una tía valiente y y muy y muy comprometida con su trabajo pero trabaja con los recursos que tiene que son muy poquitos con un grupo de funcionarios que se parten la cara por intentar investigar pero pero llegan hasta donde llegan y entonces estas situaciones pues así son luego además en cada estado cada estado gestiona esto de forma individual entonces bueno pues digamos que desde las fiscalías estatales pues hay bastante pasotismo porque además ensucia la imagen del estado tener que ver un gobernador viendo a abrazarse con un montón de señoras llorando con las manos sin uñas de escarbar en el suelo buscando a sus hijos o tener que hablar con un montón de papás que que han hecho lo imposible y han perdido los trabajos por intentar buscar y seguir la última pista de ese hijo que fue desaparecido en mitad de una carretera y por la que nadie ha dado explicaciones pues no 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 vende no está bien visto no es bonito no es elegante fue López Obrador recién ganado a las elecciones a hacer una especie de ceremonia de perdón precisamente a Juárez yo estaba allí se reunió en un salón de actos con un montón de madres cuando y de padres y de familiares de desaparecidos y a medida que él empezaba a hablar se lo comieron se lo comieron prácticamente no pudo terminar Sánchez Cordero estaba allí también su secretario de Gobernación no pudo terminar de dar bien sus discursos porque era ofensivo y humillante lo que les estaban haciendo de alguna forma perdón no es vengan con palabras perdón es que dedique recursos perdón es que nos den medios para poder buscar perdón es que nos reparen y bueno al fin y al cabo los tres principios básicos para que no se para que no se repitan estos dramas que es resolución no repetición y y de alguna forma indemnización de estas y reparación de estas desapariciones nada de eso se está haciendo y entonces bueno pues hay un gran dolor y una brecha abierta y un y un una herida muy que sangra todos los santos días en este país y además es una tarea que la están haciendo sobre todo mujeres mujeres madres y madres y madres miles de madres que salen todos los días en Veracruz en Guerrero en Michoacán en Tamaulipas a recorrer montañas y montañas con sus rastrillos que se pagan ellos con sus camisetas y salen en grupos de mujeres que se apoyan unas a otras a escarbar a saber si hay una fosa a intentar seguir la última declaración del último narco detenido al que le consiguieron preguntar dónde habían enterrado a los chicos y de repente tienen una pequeña pista bueno pues allí por aquel cerro allí se van pegando un sol de justicia se ponen a escarbar no aparece nada pero se apoyan entre ellas se dan cariño se dan amor se dan apoyo vuelven a su casa duermen no le pueden contar a nadie lo que están viviendo porque es demasiado duro y demasiado a veces humillante para ellas ser como son tratadas entonces se vuelven a reunir con otras madres que también tienen desaparecidos y van a otro cerrito que también alguien les dijo que podían estar allí sus hijos y vuelven a escarbar con sus propias manos y de repente encuentran un trozo de hueso lo llevan a canalizar y es así frustración tras frustración todos los días y eso la verdad que te pinta un país roto quebrado en el fondo en su fondo social y en su red pero también te pinta un país chingón de mujeres que tiran para adelante que se apoyan y con una sociedad y con un pueblo que cuando se une ojo quítate adelante porque tienen un poder y una fuerza que ríete tú de todos los tanques posibles estas mujeres lo hacen en silencio la verdad que son un ejemplo yo cada vez que voy a reportear con ellas o me doy un paseo con ellas o camino te sientes un garbanzo al lado de mujeres tan inmensas tan humildes tan sencillas no hacen ruido de nada no presumen de nada pero con una fuerza un corazón y una valentía que te dejan le dejan a uno te vuelves jodido cada vez que vas a una historia de estas te vuelves realmente jodido porque ves la mierda de realidad en la que estamos y a la vez descubres gente tan potente y sin hacer ruido que realmente impresiona total además yo creo que este espíritu como de ayudarse de camaradería o de apoyo constante cuando han habido los temblores aquí se ha visto como clarísimo que es algo que yo siempre me he pensado cuando veo unas noticias cuando han habido aquí temblores o en varios países de Latinoamérica y la reacción de la gente la forma de actuar y me imagino que pasaría en España si hubiera un temblor no sé si estoy tan seguro de que fueras en la misma reacción lo he pensado y comparado muchas veces y y es una de las cosas que a mí más me maravilla de este país esa capacidad es la unión de los jodidos es la sensación de aquí no va a venir nadie o salimos nosotros o aquí no salimos aquí no hay sambo no hay helicópteros nadie va a venir a sacarnos no hay la ambulancia bueno pues y tiene una capacidad de unirse y de trabajar a veces por poco tiempo tampoco esto hay que llevarlo al límite pero pero es un ejemplo para para bueno pues yo vivo en la Roma ahí pegó muy fuerte en el 17 en septiembre del 17 el terremoto dejó en la Ciudad de México casi 500 muertos bueno pues yo donde estuve se oyeron explosiones de gas se cayeron edificios hubo verdadero drama bueno la gente no necesita que venga nadie parece que tiene metido en la cabeza los códigos de reacción de protección civil metidos uno para el otro saca una cuerda corta la calle empieza a desviar saca a los niños dice a la otra señora que pase ordena ordena desescombrarte al sitio ordena cerrar el gas aquí rápido porque puede haber explosiones desvía unos autobuses un señor como tú y como yo que un segundo antes yo he visto algunos sucesos graves en España y se te quedan parando se te desploma alguien y es muy raro no quiero ser injusto en la tal pero siempre bueno pues que venga el SAMUR o es que hasta que venga Cruz Roja uy es que si lo tocas hace pasa no sé qué una especie de a veces de de que tampoco quiero ser especialmente cruel o injusto pero sí siento que es primero el Estado está me tiene que socorrer el Estado debe funcionar y tengo más derecho a exigir que ayudar y creo que que aquí tienen muy metido que el Estado puede no aparecer y que primero somos nosotros tenemos que tirar del carro nosotros y creo que eso construye una sociedad de otra manera lo del terremoto es para es para sentir orgullo orgullo enorme y esos días te sientes más mexicano que nadie porque ves a toda tu gente colaborando ayudando el que no lleva agua lleva comida los parques todos llenos con carpas con mantas todo 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 es toda la ciudad y no hay autoridades que las gestionen esa autogestión total entonces a mí me maravilla también es verdad que hay mucha familiaridad con los desastres ya son muchos desastres y bueno pues es que al fin y al cabo vivimos en una falla sísmica y al borde de dos volcanes uno de ellos está humeando día sí día no o sea digamos que vivir aquí ya forma parte del paquete de riesgo y hay que asumirlo y así es pero de verdad que en esos momentos de México lo sientes una potencia imparable cuando ves a toda su gente unida pero pasa también en los huracanes en Veracruz o cuando vienen por el Golfo de México o golpean otras zonas de las costas se ve la unión de la gente la verdad pero a la vez también a la vez que veo esta unión luego veo como una una veces un espíritu de incibismo general hacia lo que es el bien común desde la basura y cómo tratar las basuras hasta las reyes de tráfico y pasártelas por el culo fácilmente o sea semáforos en rojo que son una orientación de lo que deberías de hacer o como cosas así en leyes de sanidad en negocios como todo una especie de decir bueno la ley es una cosa y las normas que vamos a seguir son otra cosa ¿no? Sí me siento un antropólogo analizando y yo en realidad si es verdad que lo que dices es que es ciertísimo y si no pues claro todo sería perfecto y si es que es así yo creo que es falta de cultura cívica en muchos casos y que creo que se cultiva y se construye no sé pienso por ejemplo en Bogotá en Bogotá que la conocí casi en el año 99 2000 recién llegado y por ejemplo había notado que había mucha mucha pues no sé pienso en algo tan tonto como los pasos de peatón o como el tomar el transporte público las basuras bueno allí empezó unas campañas muy fuertes unas de ellas fueron muy famosas porque las hizo Mocus que luego fue candidato a la presidencia bueno en otras estuvo Petro tal bien que le llamó Bogotá Humana todo esto para contar que hubo campañas donde por ejemplo yo recuerdo que había llegaba el semáforo y salía un payasito un payasito donde salía allí con unos carteles y donde les hacía les reprendía a lo mejor al conductor todo en muy buen tono en muy buena onda con muy buena con mucho cariño y con muy simpático y a lo mejor el payasito le decía oye usted tiene que ponerse aquí no sé qué eso acaba un cartel respetar al peatón es importante tal y cual aquello fue una legión de voluntarios que en todos los pasos de cebra y en todos los semáforos trataba de educar a los conductores bueno pues funcionó funcionó y fue un ejemplo de cómo educar no desde la represión y desde la multa sino desde la comprensión y aquello fue muy conocido porque fueron unas campañas que luego terminaron pero que fueron copiadas en muchos otros sitios bueno pues creo que aquí falta una parte de cultura cívica y en eso cuentas de las basuras pues por una parte hay eso y por otra parte hay bueno pues las redes económicas barra mafias que funcionan en torno a las basuras y que hacen que si tú separas el plástico del vidrio del orgánico cuando llegues al camión un señor lo va a juntar porque pertenece a otro le saca dinero por esto pero por esto no pero por esto otro sí y entonces me quedo con esto otro todavía no ha sido o que no haya papeleras en la Ciudad de México ¿a qué responde? bueno pues aquí hay una industria y un montón de miles de miles de miles de personas que viven de esa industria y al fin y al cabo la calle tampoco está sucia del todo te fijas no está mucho más limpia y más sucia que otros lugares pero no hay papeleras ¿por qué? bueno pues porque hay una red de hormigas que viven de eso y que también genera muchos puestos de trabajo y que también genera una industria grande a veces legal y otras casi mafiosa pero que bueno pues con la calle hay que convivir también y que no la puedes desmontar si tú como Estado o como Ayuntamiento de la Ciudad de México no eres capaz de llevar tienes una red de barreneros pero si no eres capaz de tener un sistema de recolección eficiente pues tendrás que dejar que vengan de otros lados a ser los que hagan este trabajo y bueno pues todavía están muy lejos de los estándares que se ven en otras partes del mundo pero tiene que ver un poco con esos equilibrios que están como en la sombra que se mueven bajo el agua y que bueno pues hay que ir solucionando Estabas hablando me has dicho hoy que venías aquí de hablar con el jefe de un jefe de policía el jefe de la policía de México ¿Cómo lo ves? Sí, sí venía de eso jefe de la policía de la policía de México ¿Cómo ves tú la relación de la policía de la Ciudad de México con la Ciudad de México con la ciudadanía de México? Pues es complicada es complicada es complicada es complicada porque son pues pon que son 120.000 personas más otros departamentos te puede llegar a 150.000 personas o sea hay ejércitos de muchos países que no llegan a 100 España no tiene un ejército de 120.000 personas o sea digamos estamos hablando de una ciudad que son policías donde te encuentras con todas las escalas y donde desde de todas las escalas quiero decir gente que no sabe ni leer ni casi ni describir hasta altos mandos súper eficientes súper eficaces y todo eso el grueso con lo que tiene en contacto la mayoría de la población tú, yo tú también o sea con los que tienen contacto pues bueno no es la más preparada del mundo está mal pagada y responde a unas redes de corrupción que tienen décadas y décadas y que han convertido a la policía pues en una durante mucho tiempo de las más corruptas yo creo que hoy no es de las más corruptas de México pero ahí está la Champions League claro porque yo creo que también en cierto modo son muchas veces o así lo veo en ciertas regiones la policía es casi una subcontrata del narco yo creo que una subcontrata del narco pues las policías municipales en el resto del país así ha sido durante y así es en muchos casos sí son el brazo armado de los cárteles locales la Ciudad de México yo creo que si bien tiene presencia no es tan fuerte como en otros sitios creo que se ha podido contener a tiempo y si bien es corrupta no creo todavía y a lo mejor me trago mis palabras mañana pero no creo que esté todavía esté operando o al servicio de un cártel concreto puede en algunas zonas responder o puede de alguna forma recibir dinero mordidas pero no creo que sea el brazo armado de un cártel en concreto en el resto del país pues la mayoría de las policías municipales han sido lo más corrupto de siempre la peor pagada la que tiene armas la más incontrolada la más incontrolable y la policía más barata para los cárteres regionales yo por ejemplo recuerdo esto hace 10 años estuve por aquí viajando me acuerdo estábamos yendo hacia San Blas pasando por más o menos noroeste noroeste del país que nos llevaban íbamos haciendo autostop con mi novia de entonces y tal y pasamos por delante un punto que era como un punto así como de paso como con una barrerita y tal y había una caseta llena de agujeros de bala y el tipo que nos llevaba nos dijo que ahí había habido un enfrentamiento entre la policía y el ejército ese que había habido enfrentamiento a fuego de la policía contra el ejército y a mí eso me pareció la cosa más loca que sí entiendo que no entiendo que es difícil ¿qué? sí te voy a poner no sé un ejemplo sí sí o sea eso es y policía de un tipo contra policía de otra y sí a ver cómo lo explico como si fuera esto un poco seguridad pública o para dubis o sea digamos que en las escalas de corrupción digamos en los servicios en los cuerpos de seguridad del estado que decíamos digamos y todo esto añadamos 20.000 comillas 20.000 matices y 20.000 matices pero digamos que en la pirámide lo menos corrupto o el cuerpo más puro sería el ejército el ejército y dentro del ejército la marina los que detuvieron el caro quintero el otro día son con los que colabora la DEA son con los que detienen al Chapo y los que de alguna forma están en las operaciones más o los que fueron detrás de los chapitos de los hijos del Chapo en Culiacán bajas, bajas, bajas y ahí te metes y ahí acaba pues yo creo que las policías municipales entre medias las policías estatales las policías las policías de la y los otros cuerpos vamos o sea digamos entonces si tú estás entiendo que el ejército eso que cuenta seguramente y ya te digo con 20.000 matices seguramente habían localizado a alguien iban a tener alguna detención y de repente te encuentras con que la policía municipal está deteniendo está protegiendo al capito de turno que tienes o le han facilitado la huida o lo están llevando en un coche de ello o lo han metido a la comisaría para resguardarlo por algo llega el ejército y va con todo contra eso entonces bueno pues en realidad no son policías estatales sino que son un brazo armado del cártel de turno que está protegiendo algún capo local y bueno pues el ejército entiendo que fue a detenerlo o que iba a hacer alguna operación y que se encontró con que pues no sé eso vamos a recibir un soplio de que hay X secuestrados en tal sitio y cuando van para allá se encuentran con que quienes salen son policías locales de allá y entonces bueno pues esos policías locales desde luego no viven de sus sueldos ganan muy poquito y digamos corren mucho más riesgo no defendiendo al capo de turno que enfrentándose al ejército o sea probablemente puedan salir airosos puedan salir con vida de un enfrentamiento contra el ejército lo que no vas a salir con vida es si no cumples tu misión de estar al servicio del cártel de turno con lo cual bueno pues digamos que ese es parte del problema de bueno pues de unas de por un lado del modelo federal de de las policías muy muy con poco mando único con poca coordinación con poca responsabilidad de cara a jefes superiores y por otro lado el problema bueno pues de policías muy 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 grandes muy descontroladas y y y y bueno pues el 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 gran parte del problema que es que tiene que ver mucho bueno pues con las clases políticas también regionales que bueno pues dejar en general bastante que desear ¿me podrías contar algo de de el movimiento que nació también hace hace unos años de autodefensa y de de cuál es su nacimiento y cuál fue su evolución porque también me parece algo como que muy remarcable yo vi yo estaba aquí en el momento en que empezaron a nacer en el guerrero pero luego los designios de dónde ha ido a parar esto me parece también como muy loco y muy como me gustaría saber tu análisis respecto a esto bueno pues lo cubrí mucho lo cubrí mucho en su momento en Michoacán y me pasé muchas yo he trabajado entonces en el periódico El Mundo y entonces se le dio bastante importancia en el principio porque bueno pues tuvo un surgimiento digamos de levantamiento y de enfrentamiento contra los cárteles dominantes en esa época que eran la familia michoacana y los caballeros y los templarios entonces surge sobre todo los aguacateros los limoneros los hacendados de la época de alguna forma empiezan a armar a la población civil digamos bueno pues a los vecinos normales y corrientes y entonces bueno pues se convierte aquello en algo que parecía de Robin Hood de un western total donde yo iba en esas caravanas donde nos subíamos en las pickups y bueno íbamos tomando pueblos íbamos tomando pueblos y bueno pues intentando localizar a los narcos de turno llegando deteniéndolos pegándolos palizas o encarcelándolos o matándolos yo por lo que tengo entendido esto es el siguiente paso pero el primero es que esperaban a que llegaran los narcos en algunos pueblos porque muchos los narcos llegaban y por diversión de peda es llegar a un pueblo reventar pillar el ayuntamiento coger las arcas gastarte el dinero en hacer una estatua para el borracho del pueblo ahora soy yo el que dice no sé qué y gente que empezaba ya a esperar estas llegadas armados para cargárselos como fueron tantos pueblos toda la zona de Tierra Blanca toda la toda la la zona central o sea bueno digamos que que digamos eran muchos muchos pueblos tampoco estereotiparía en el sentido de que de que aquello tenía un poco podía haber momentos de circo pero en el fondo sí que eran eran coches y coches y coches y cientos y cientos de personas armadas hasta los dientes que se habían envalentonado y que iban a por ellos y ese narco en ese momento estaba muy crecido en su pueblo con su pistolita con su tal pero era incapaz de hacer frente a todo lo que se le venía encima digamos que en algunos casos pudo pasar de una manera en otros en otros en otros no sé se cometían también muchas injusticias o sea tampoco ahí se hacían juicios sumarios en un minuto llegaban y arrasaban con todo ¿qué pasó con aquello que de alguna forma reveló la 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 indefensión en el que sentía un montón de gente a la vez armó a un montón de población que todavía a día de hoy sigue armada y eso de alguna forma ridiculizó el gobierno de Peña Nieto que era incapaz ni de llevar la paz ni de poner el orden ni de calmar a toda esa gente ni de ni de ni de tampoco hacer frente desde la legalidad a ese crimen organizado de alguna forma había un hartazgo ya muy grande con lo que estaba pasando se habían venido arriba luego tened en cuenta que tienen el puerto Lázaro Cárdenas eran minas era el del cobro de derecho de piso eran cobrar a los aguacateros a los limoneros como decía era el tráfico de drogas es una zona complicadita o sea en Michoacán es complicado en la fabricación de metanfetaminas o sea digamos abarca todos los rubros que te puedas imaginar pero se encontraron bueno pues con un grupito de empresarios y de y de muchos casos grandes terras de viendes en otros más pequeños que empezaban a mover la papaya que empezaban a vender a Estados Unidos el aguacate que empezaban a mandar el limón y que tenían dinero y que trajeron armas y que trajeron mucha gente de Estados Unidos que estaba antes allí que eran michoacanos emigrados allá y que se incorporaron ¿qué ocurre con todo eso? bueno pues pues les gustó les gustó el poder les gustó el fuego les gustó el marcar su tal y se han convertido en pequeños cartelitos locales se firmó una especie de paz rara y que obligaba a un desarme de todos estos grupos y bueno pues no se ha cumplido y bueno tiene otro nivel pero ya no proporciona esas imágenes esas fotografías de la época tan llamativas de ver aquellas caravanas de Mad Max entrando en un no sé en un montón de pueblos que entraban pero bueno pues siguen ahora sí continúan ejerciendo un control un poco territorial y el narco bueno pues está está complicado tienes un cártel Juárez un cártel Juárez entrando desde Juárez y que domina grandes partes de Michoacán y con ajustes ya más micro más local donde responde a eso a a a a intereses ya mucho más pequeños ya no es ir contra el narco sino es aquí protejo el puerto aquí protejo esta vía de acceso que me conecta con Zacatecas y con San Luis aquí protejo las conexiones con Jalisco aquí protejo tal bueno pues pues se ha atomizado pero pero desde luego es un problema irresuelto pero sí sí fue 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 espectacular aquello de los grupos de autodefensa pero luego no como se convierte en algo para combatir algo en lo que luego se acaba más o menos convirtiendo sí 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 exacto sí ese es un fenómeno muy muy habitual descubres que ir con pistola está bien que tienes poder y consigues cosas que antes no conseguías y está bien llegar a un sitio y la autoridad ser tú y tener dinero y que te sienten los presidentes a hablar o los o los o los gobernadores del estado a hablar a ver cómo arreglamos esto y cómo lo tal pero sí sí y se han convertido en pequeños cartelitos o en grupos de o en grupos de de a veces de defensa de determinados empresarios zonas enteras de papaya que en vez de pagar que tienen pagan de alguna forma sus grupos de seguridad privados no son los peores del mundo mundial porque no están vinculados a otros carteles más grandes pero sí que protegen de una forma al borde de la ley al los no sé pienso en los últimos que fui a ver eran papalleros casi todos y y y si tenían ahí había un par de comandantes bueno autodenumbrados comandantes bueno pues que ejercían ahí esa forma con coches que parecían fabricados bueno eran fabricados en garajes parecían microtanques en chiquito bueno han salido sofisticando y que de alguna forma pues es como que encontrata cuerpos de seguridad privados para que te vigile tu finca ¿no? o sea ¿tú crees que desde la presidencia del país se puede gobernar a este país sin tener ningún tipo de relación con el narco? el problema es que todos los poderes es imposible o sea quiero decir todos los poderes públicos prácticamente están penetrados de una forma u otra por el que viene organizado entonces el poder político me da igual al nivel que a lo mejor la presidencia pues mira está menos tocado pero de ahí para abajo todo lo que quieras desde ministros hasta gobernadores bueno pues de alguna forma tienen una relación porque no puedes no puedes gobernar y estar al margen es una realidad como quien convive con la lluvia como un señor de Escocia no puede decir voy a vivir como si no lloviera no no es que cae todos los días o como un señor de Islandia no querer convivir con el hielo el hielo lo tienes ahí entonces quiero decir esto forma parte de la realidad que hay a nivel de compra de jueces a nivel de compra de policías a nivel de todo todo el orden que quieras de hecho bueno pues entre narco y poderes hay una relación de estrecha confianza en la que de estrecha relación en la que yo creo que se necesita mutuamente en muchos casos bueno yo creo que los poderes políticos en muchos sitios para llevar las paces y para poder ejercer el poder necesita tener vínculos con el narcotráfico para que le garantice cierta paz en un sitio ver más revuelto en otro lado para que mantene la otra o para que esto sea bueno como una medida de depresión y el narco necesita la gracia política pues para gestionar no sé desde las detenciones hasta las bueno creo que hay está ya forma parte está tan implicado que han encontrado relaciones de convivencia muy fácil con eso que hablamos de los periodistas ni mucho menos el narco está detrás de las muertes de todos de estos periodistas puede que le haya ejecutado algún sicario un sicario pagado y encargado por alguien que no quiere mancharse las manos digamos que es una relación de podredumbre en la que ambos se necesitan y conviven y conviven y no estoy metiéndome ni a la presidencia ni al congreso y los vínculos de cada uno de los diputados que seguramente están ya solo por el hecho de cómo está configurado el país y esos pequeños reinos taifas en cada uno donde cada gobernador ejerce con bastante libertad su poder pues estableces unos nexos con el que viene organizado que como te digo es como como eso pues convivir con la lluvia en Escocia ¿no? ¿y esto es como un binomio o es un triángulo amoroso en el cual Estados Unidos también tiene una parte de esta perpetuidad? bueno yo creo que aquí siempre miramos aquí en México se pagan las consecuencias graves y ha convivido a que esas consecuencias hagan menos dolor pero desde luego si el norte hubiera mar y Estados Unidos se acabara y después en Tijuana o del paso o de Tampón hubiera mar o un océano no habría este problema ¿no habría tú crees? no habría porque no habría no tienes una frontera de tres mil y pico kilómetros a la que le hay que atender probablemente por ejemplo la cocaína que fue el gran primer el que la marihuana daba dinero y la dio y México envió mucha durante muchas décadas pero no tenía el poder corruptor que tiene la cocaína entonces todos esos millones venían de Colombia o sea la materia prima venía de Colombia aquí eran los encargados de meterla en Estados Unidos no sé México no sería ese actor pero para bien y para mal quiero decir que pues hubiera la cocaína entiendo que hubiera buscado otros destinos se iría a Europa entiendo o buscaría otros mercados o se iría a Australia pero entiendo que si no hubiera un vecino tan cabrón o tan cabrón en un sentido malo sino que bueno pues que es que tienes no sé millones 80 millones son cifras de consumo y de demanda por ejemplo ahora toda la la plaga que hay con el fentanilo pues que que está dejando miles y miles de muertos yo entiendo que es un problema el fentanilo es un problema también en México pero mucho menos es un problema de orden público y de seguridad nacional pero no de salud pública no es un problema aquí no te no hay todavía empieza a serlo y como digo todo con muchos matices pero aquí todavía no hay como Los Ángeles o Nueva York hay gente en la ciudad de México tirada por el alto consumo de fentanilo en las grandes ciudades de Estados Unidos sí entonces el tema del narcotráfico es un problema de seguridad y de violencia que genera pero no es todavía un problema de salud pública y allí sí entonces los enfoques son diferentes entonces bueno sí que creo que para bien y para mal pues todo Estados Unidos marca el destino de México yo creo que fue Sabiano autor de Gomorra que en una entrevista decía que sin la que sin la cocaína habrían grandes problemas de de producto interior bruto en los países porque es una forma o es el vehículo de las economías sumergidas a nivel internacional desde cómo hablan las economías de diferentes países por debajo de la mesa y que eso genera unas relaciones que si no existieran pondría en riesgo el sistema económico global seguro sí sí seguro seguro de hecho sí sí yo creo que no 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 quieren que cambien la cocaína por los chocongos porque se vendría se vendría se iría el garete del producto interior bruto seguramente sí sí creo que es la la droga perfecta para 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 el contexto que nos ha tocado vivir ¿no? también a la hora de transporte y a la hora de lo que de cómo moverla de un sitio para otro que es más fácil él decía es más fácil mover x kilos de cocaína que valen x y que además tú lo que vas a encontrar es que lo que te dice el nivel económico de un país es el ¿cómo era? el happy meal o el menú como se llama el Big Mac de McDonald's y a cuánto vale el gramo de cocaína eso te habla de cuál es el nivel económico de un país y eso genera unas transacciones que son invisibles porque no estás moviendo dólares o oro o lo que sea estás moviendo un producto que está bajo el radar y que luego es adaptado porque alguna de esas sociedades en base a su nivel económico claro entonces se genera como esta sí, sí parece que sí, sí de hecho supongo que el mercado de futuros de Chicago junto al plátano y al precio del café debería haber el del perico a ver cómo va porque porque me imagino que algo así hay existe para que a un precio y no a otro no lo sé la verdad que no se me escapa lo que sí tengo claro que más allá de esos altos niveles a nivel más común y corriente yo creo que si no existiera aquí en México si el narcotráfico deja una cantidad de dinero genera unos problemas pero creo que se generarían otros al fin y al cabo son generan muchos 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 puestos de trabajo y y mantiene con ciertos ingresos a miles y miles y miles y miles y miles de personas aquí en México que si no no tendrían cómo ganarse la vida entonces sí que creo que si desapareciera el tema del narcotráfico de México tendríamos un problema de orden social importante claro porque no sería solamente cargarte un síntoma sino intentar buscar la manera de hacer que las repercusiones de cargarte ese síntoma no se cargaran a la sociedad o a una gran parte claro 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 o sea tú fíjate ya la cantidad de narcos que son los que construyen escuelas los que construyen la cancha de fútbol los que construyen la cancha de baloncesto porque los poderes públicos no llegan y donde el crimen organizado ejerce de estado paralelo en realidades a las que no llega el estado real y entonces son ellos el poder político pues como como tal yo creo que también llegan bueno pues con un desarrollo económico que de otra forma no desarrollo o pago digamos a corto plazista y que no genera riqueza pero a fin y a cabo que mantiene un montón y miles de bocas al menos llenas y estómagos que pueden comer gracias a eso vamos de una guerra a otra porque sé que vienes ahora de haber estado en Ucrania cubriendo allí pues toda la movidita esta movidita esta movidita que está pasando y me gustaría saber cuál es tu percepción de lo que has visto lo que te has encontrado allí y lo que eso refleja para ti cómo se está viviendo esa realidad ya que la tenemos muy cerca desde Europa pero que sigue pareciendo lejos a mi parecer o sea como que parece cerca cuando ves refugiados pero como está en otro país siempre lo ves como algo cuando llegue el invierno no vamos a enterar ya lo que vale un peine bueno digo yo sí sí yo creo que sí que consecuencias hay caray pues bueno pues cobertura intensa todo lo que es cubrir una guerra yo había estado antes en Afganistán antes de venir a México había cubierto Libia también en su momento y y en Siria un poquito pero no había estado tanto tiempo dos meses y medio casi allá y pues ha sido intenso en el sentido de que bueno pues venía de una realidad mexicana y esta realidad es como bueno pues probablemente las antípodas creo que no hay realidades más contrastantes que Ucrania y México que Ucrania y México o que Kiev y Michoacán o sea para mí era como ha sido a veces me sentía reporteando en Venus porque 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 bueno pues los códigos la forma de comunicar eso a título a título individual y a nivel profesional a la hora de trabajar los códigos la forma de comunicar el no es no el sí es sí las puntualidades los todo tal bueno pues aquí todo es más fluido para bien y para mal el hecho de que yo aquí voy en un autobús de aquí a esta palapa en el autobús y me salen cuatro reportajes solo escuchando lo que va diciendo cada persona allí tienes que ir con un traductor tienes que ir con alguien que te va interpretando algunas cosas y tal y entonces era todo más complicado y en cuanto a la realidad bélica pues complicado ver un país que yo iba con cierta ignorancia de donde iba y me he encontrado con un país bastante más un país joven bastante más desarrollado de lo que me imaginaba con buenas infraestructuras con un vínculo con un desarrollo tecnológico mayor incluso a veces que en España hay muchos sectores al lado del comercio o sea todo el mundo andaba con su móvil pagando yo aquí no lo había visto no lo había visto bueno pues allí es habitual por no llevarle un peso en bum bum y con el celular en 20.000 cosas pero como esas 20.000 webs que funcionan lugares que están sitios en la parte tecnológica bueno pues bastante sorprendido ya no de México incluso de España y ver un país que se ha ido a la mierda a unos niveles enormes en muy poquito tiempo tenemos casi 15 millones desplazados 7, 8 que se han ido fuera del país y otros 7 que se han movido del este al oeste y han dejado una zona que tiene bastante vida pues no sé pienso en Leópolis y el BIF en Kiev con vida y con relativa normalidad cuando digo vida digo relativa normalidad aparente en cuanto a comercio y transporte público y luego un este que cada vez se va despoblando con ciudades vacías con Kharkov Kramatosh Lisychans que son ciudades que se han ido vaciando que sufren los bombazos a diario donde vivir es una amenaza permanente y donde ya no es que te caiga un misil encima que te dé un balazo sino que la sensación de que te genera una angustia permanente de saber si va a caer ahora aquí algo en este momento entonces que esta conversación que estamos teniendo tú y yo la tengamos con cierta intranquilidad permanente eso no hay ser humano que lo pueda aguantar durante mucho tiempo con lo cual agarras tus cosas y te acabas yendo entonces sin ser ciudades despobladas pues se ha ido más de la mitad la gente pues no sé en muchas ciudades y luego además como si fuera un pantone a medida que te acercas a la frontera a Rusia empiezan a estar todavía más vacías más machacadas ya solo hay militares la población joven se ha ido entonces bueno te vas encontrando un aspecto mucho más fantasmagórico y luego un país profundamente herido en su orgullo que quería tirar para adelante que siente que es un mundo joven que pelea contra un mundo viejo y te ponen los ejemplos del consejo de ministros de Zelensky con sus 6-7 ministros y lo comparas con los consejos de ministros del Kremlin donde salía Putin rodeado de señores de 90 años para arriba sienten que quieren romper definitivamente con las cadenas que les impone el mundo soviético de sometimiento que miran a Europa y que además reivindican un montón de valores con los que bueno pues yo antes no estaba tan familiarizado digamos que en España lo noto a veces muy fríos pero de repente ver un montón de juventud dispuesta a ir a matar y a morir y a pelear y a perder su vida por libertad por igualdad por derechos sociales por poder ser homosexual abiertamente por poder no sé por una prensa libre por una defensa de derechos humanos una serie de valores que es lo que representa Europa y que de alguna forma ellos ven o sentido con lo medio de la gente que ha ido hablando se sienten ese es el camino que queremos seguir y entonces hay una sensación agridulce hacia bueno pues una respuesta europea a veces sienten tibia pero a la vez que se tiene muy claro que es el camino y que no hay marcha atrás incluso y muchas veces se suele decir incluso en los sectores más prorrusos en zonas de la derecha del este más pegados que hablan más o que tienen que son rusófonas o de tradición más rusa incluso en esos sectores y te hablo porque este reportaje de ir en un autobús y ir escuchando conversaciones lo hice precisamente en la zona de guerra hasta en ese punto se han sentido tan atacados por el mundo ruso han tenido que salir de sus casas y han tenido que dejarlas que hasta que se sentía cierta cercanía noto que hay bastante distanciamiento con lo que es Rusia o sea quiero decir no sé si me estoy explicando en el sentido de que hasta quienes podían ser esa minoría más prorrusa se ha sentido profundamente herida y ve que a bombazo limpio y con zonas como Irpino o como Bucha a las afueras de Kiev bombardeadas y destrozadas donde la gente ha sido violada de una forma cruel pues hasta en eso notan cierto distanciamiento con lo cual los pocos afectos que podía mantener Rusia en Ucrania de gente digamos de tradición o más mayores de tradición rusa hasta eso siento que los van perdiendo ¿Cómo observas esta rusofobia que se ha ido generando en Europa en cuanto a no permitir que deportistas puedan ir a campeonatos no permitir que cantantes artistas etcétera vayan al territorio europeo a hacer su trabajo etcétera ¿Cuál es tu análisis sobre esto sobre esta reacción? Yo no soy muy partidario la verdad no me gusta un buen tenista y porque vaya con la bandera pues no soy muy partidaria de esta especie de la política de la cancelación llevada a las nacionalidades antes eran no soy mucho del escarnio colectivo y público y de convertir en paria a nadie siento que Europa está muy limitada en su capacidad de hacer daño ya ha agotado gran parte de ese paquete de posibilidad de hacer daño y esto ya me suena un poco a patadas de rabieta en el que bueno pues se intenta asfixiar en todos los sentidos pero bueno creo que esto va a ser más largo que todo eso y habrá que reevaluar si no sé si Rusia puede ir a un mundial o no no lo sé realmente me cuesta tener una postura porque si sé que si 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 reflexionando como periodista si siento que es verdad que en algunos casos hemos tenido que hacer un periodismo bastante desequilibrado en algunos casos creo que no estamos conociendo bien que está pasando en Rusia que si todas las voces han sido ahogadas si todo el mundo ha sido asfixiado o si hay algo dentro pero bueno hemos optado por ubicarnos en el actor que consideramos el agredido y que consideramos que tiene unos valores más cercanos a Europa y creo que que en algunos casos nos hemos alineado más abiertamente con esta causa y si que yo en este tema periodístico me lo pregunto muchas veces o me lo he preguntado lo estoy cubriendo bien lo estamos cubriendo bien estoy siendo demasiado subjetivo estoy diciendo no que información tenemos de Rusia quien rodea más allá de decir que Putin está muy 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 pirado a mí me faltan claves para entender que se está cociendo ahí y todo parte un poco porque bueno pues igual sucede en Rusia lo que a mí me llegaba allí es un país completamente cerrado un poco al exterior con una voz única y con una única forma de pensar y que quien se sale del carril lo paga pero creo que Europa pues no debería permitirse el discurso único entonces he hecho falta a veces un poco más esto ¿tú crees que esta falta de cobertura de lo que está sucediendo en Rusia durante este periodo es por la opacidad y la dificultad que puede poner el propio gobierno y las instituciones de allí de Rusia de que entre gente a informar desde lo que hay dentro porque sí que hay bastante blindaje en eso o también por un desinterés de querer entender la parte del agresor pues un poco de ambas la verdad sí siento que se han desmantelado la posibilidad de bueno pues no sé la periodista El Guardian tuvo que salir de allí la otra periodista también inglesa que sacó sobre los oligarcas rusos que rodeaban a Putin también tuvo que dejar el país poco tiempo después la música de no sé pienso en las Pussy Riot por ejemplo pues todo lo que suene a disentir se ha tenido que ir y entonces se nos han cerrado esas posibilidades yo ya no tengo una prensa inglesa o gringa para poder entender qué está pasando entonces todo es rumores que si está enfermo que si no está enfermo y luego también sí creo que bueno pues por la tendencia natural del ser humano y de las sociedades bien pensantes como la nuestra es arrodearte de gente que te dé la razón y que pero nos pasa a nivel país y a nivel personal si yo te cuento mi drama con mi novia a mí no vengas con chorradas a mí me tienes que dar la razón ella es una mala persona que me ha hecho lo bien posible a mí no vengas con tienes que revisar tu comportamiento Jacobo a lo mejor no estás siendo el mejor novio del mundo porque no no me interesa es como amigo no me interesa me busco otros creo que es también como países también buscamos opiniones públicas que de alguna forma reafirmen nuestro pensamiento bien estructurado políticamente equilibrado ecuánime y defensor de los derechos humanos y me pongo la banderita con los dos colores en la foto que tengo en Instagram y todos los pins que haga falta si alguien se pone pins totalmente pero a mí le creemos que me generan duras cuando alguien va como tú me voy para que está pasando esto que es o que es lo primero que haces al llegar en base en dirección a conseguir una historia que serían los primeros pasos o como te habituas porque me imagino que hay una parte de leer el entorno sacar información suficiente como para saber qué es lo que vas a poder utilizar pero es como llegar cómo te montas el escenario para poder trabajar bueno para empezar voy a intentar contarlo así corto para empezar el contraste mayor es venir de México es que la cobertura una semana antes de estar en Ucrania yo había estado en El Salvador primero y en Haití venía de ahí y descubrí el aniversario de Jovenel Moïse que lo habían asesinado del magnicidio y de cubrir todo el tema de Bukele con las pandillas de ahí me voy a Ucrania y lo primero que para empezar a mí me llama la atención es que estaban muy bien definidos o sea la guerra es más noble que las cosas que pasan aquí y me explico cuando yo iba a trabajar yo sabía dónde estaba el frente ruso hay unos mapas muy claritos dónde está el primer soldado ruso y estaban ahí claritos yo estaba aquí y iba a medida que quería más riesgo que quería otro tipo de información o que quería otro tipo de enfoques me acercaba al frente o me alejaba a veces de hecho estaba pasaba unos días mal comiendo con gas sin gas sin luz o lo que fuera y cuando ya veía qué tal me retiraba me alejaba un poco y escribía eso es allí en Ucrania los malos están allí o los rusos o los enemigos y tú sabes a medida que tal aquí yo no sé dónde están los malos están por lado estoy en Haití y mi problema no es un reportaje que ya sé que lo que quiero hacer dónde voy y las entrevistas que busco sino que no me den un machetazo que me peguen una pedrada en una protesta o que me secuestren atravesando Cite Soleil o Delmas cuando estoy voy en dirección a una entrevista entonces digamos que una de las principales alegrías fue que en Ucrania nos roban nos violan nos matan y aquí sí aquí sí aquí voy a hacer un reportaje en una zona jodida y no sé cómo veis la cosa entonces cuando veo Ucrania el tema logístico no era mi prioridad tenía un coche tenía algo para funcionar tenía un traductor tenía las necesidades básicas cubiertas tenía que enfocarme en el reportaje quería traer aquí el tema logístico me ocupa demasiadas horas de pensamiento cómo voy a ir a dónde voy cómo salgo de allí con quién me voy a ir voy a enviar coordenadas a alguien que me está monitoreando porque la zona en la que estoy es complicada y hay que dar de vez en cuando enviar señal de dónde estás como una especie de protocolos de seguridad que solemos tener para cuando vamos a zonas de riesgo digamos que aquí el tema logístico no me puedo ir por la noche se me echa la noche encima entonces ya no puedo me tengo que quedar a dormir en el pueblo anterior porque tal digamos que me ocupa demasiadas neuronas en lugar del reportaje que voy entonces dicho esto allí el problema que tenía más bien era enfocarme en la historia y la historia bueno pues yo llegaba ya reemplazando a dos compañeros que habían hecho un trabajo ahí maravilloso Antonio Pita Cristian Segura y también María Sauquillo que había estado reporteando desde Moscú y digamos que mi principal problema era no tenía miedo a repetirme tenía miedo a repetirme a hacer historias que ya habían hecho en un momento en el que decaía profundamente y enormemente la atención y bueno eso por un lado fue relativamente al principio preocupante pero a la vez me dio la tranquilidad de bueno nadie te está leyendo así que así que puedes trabajar y eso que era algo que al principio me preocupaba se acabó convirtiendo en que al final todos tenemos una mirada diferente de lo mismo y muchos temas se habían contado pero yo lo enfoqué por otra persona o por otro tema también es verdad que me tocó o por otro pues no sé recuerdo una historia llegué a Kharkov Kharkov se ha reporteado muchísimo y es uno de los sitios más cercanos es de una ciudad grande de la segunda ciudad más grande de Ucrania y relativamente pegada al frente bueno pues no hice un tema bélico de repente encontré una casa encontré una fotografía donde cuando llegaron los nazis en el 41 o 42 colgaban a los judíos de los puentes bueno encontré una historia de repente encontré esa misma casa donde ahora los rusos habían sido y resulta que me encontré con una casa que había sido la que había caído unos misiles recientemente era parte de un edificio oficial entonces con esa historia y con esa comparativa entre el 41 y el 2022 de como los nazis cuando llegaron colgaban a los judíos de los puentes y esas dos fotos hoy la nueva amenaza que tenía bueno pues un reportaje de como una ciudad que está en el vaivén de la historia y de las paradojas otra historia pues por ejemplo en Kramatós es una ciudad relativamente pegada al frente y bueno pues después de haber hablado con muchos militares de cubrir las trincheras de cubrir a los soldados de entrevistar a los alcaldes de como iban a prepararse por la llegada de los rusos pues de repente me encontré que una mujer todos los días a las 9 de la mañana llegaba a cortar las flores que estaban ahí en la plaza municipal y que tenía cuando toda su vida todo su entorno y toda la ciudad se desmoronaba pedazos caían bombazos todos los altos días a muy poca distancia de ella detrás de ella pasaban ambulancias con gente herida ella estaba concentrada cuidando sus hortensias sus orquídeas cortando sus rosas bueno me llamó mucho la atención esa ese gusto un poco por la belleza y por un lado por la belleza y por otro lado por el compromiso con su trabajo porque ella era la jardinera de una ciudad que se estaba cayendo a pedazos entonces me llamó mucha atención y con ella enfoqué otra de las de las historias y me recordó pues a algunos poemas y cosas e incluso la vida es bella a la película cuando está Roberto Benini convenciendo al niño de que no no esto no esto no son trajes de rayas sino que es que todos visten así pues son del mismo equipo esas tonterías bueno pues quería hacer entonces bueno me di cuenta que bueno cada uno somos diferentes y entonces como lo planteaba pues no sé las cosas que que me sorprendía intentaba contar en la guerra a pues a mi madre al fin y al cabo alguien que le pone tres cojones lo que pasa en Ucrania que piensa que ya ha decaído y me caga un poco mucho eso que yo mismo me digo bueno es que ya ha decaído mucho ya no importa aunque bueno pues pienso que nosotros no somos la bolsa las cosas no las cubrimos porque interesen mucho o interesen poco o porque o porque gracias a Dios no nos movemos por los clics sino que nos movemos porque creemos que un tema es importante porque creemos que tiene repercusiones para Europa porque pensamos que es importante cubrir cosas como estas entonces me intentaba quitar la idea de no tal e intentar convencer a mi prima Eusebia que estaba en España y que le importaba tres cojones e intentar contárselo entonces un día se lo contaba con la vendedora de rosas otro día con un tipo que manejaba tanques y como había dejado su vida y como antes se dedicaba era broker y ahora estaba jugándose la vida en otro lado otro día pues bueno tocan las noticias de actualidad que tienen que ver pues una vez otro reportaje era como es gobernar en un búnker para Zelensky y como se reúnen los ministros los protocolos de seguridad que tienen como es estar metido bajo tierra y con ventanas llenas de sacos con comunicaciones interceptadas y bueno pues contar como era bueno pues intentar todos los días surgía surgía algo en Odessa todo el tema del grano y la cultura por ejemplo como hicieron una ciudad tan espectacular como Odessa que es una especie de París pero con playa una ciudad histórica de toda la vida pues bueno como habían protegido los museos y te encuentras con una directora que te cuenta cuando empezaron los museos por la noche los salvaguardaron entonces me imagino pues cuando sacaron algunas obras de no sé con el Guernica pienso por ejemplo escondido cuando otras obras han pasado no sé intentaba ejercer paralelismo porque al fin y al cabo esta es una guerra un poco ochentera en todos los sentidos o sea ochentera sí ochentera en el sentido muy clásica no hay grandes armas de gran precisión ni de ni de ni ni armas bacteriológicas ni armas de 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 gran precisión tecnológica ni satelital es actillería pura y dura y bum bum y bum bum y machacar y machar y desgastar y desgastar y desgastar y para conquistar un metro se han pasado dos meses y así estamos y es artillería artillería y tú estás en municipio en pueblos allí en la frontera donde estás oyendo como bum 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 sin parar sin parar sin parar el 90% caen en el campo o sea las fotos aéreas del campo están destrozados lo que pasa es que 10 de esos van a la población civil para joderla para para desanimarla para forzar la evacuación y luego ya cuando ya la artillería ha hecho su trabajo ya entra la infantería y entonces ya empiezan las guerras cuerpo a cuerpo y los disparos las imágenes y todo lo que lo que se ve aquí entonces digamos que que es una guerra bastante clásica en ese formato como te contaba lo comparaba con con Libia o con Afganistán y coño que yo era muy diferente Afganistán era una cosa etérea rara donde había bombardeos aéreos no había cuerpo a cuerpo donde los talibales se movían como se movían no era un ejército ordenado eran células dispersas eran atentados no había un frente había pero muy poquito no había material bélico lo que pegarse y los rusos tienen para aburrir tienen para aburrir se pueden estar tirando meses así y tirando todas las bombas que tienen desde los años 80 además yo lo que me imagino y cuando veo las historias de que voy viendo de Ucrania de lo que está pasando de la gente joven armada todas estas cuestiones es el hecho de que a mí me choca cuando me lo lo tiro a mi realidad o a qué pasaría en nuestro caso que es yo estoy aquí haciendo entrevistas pero de repente en una semana adquiero la convicción de que lo único que puedo hacer es o pirarme o quedarme aquí a matar a rusos que vengan a intentar matarme y entonces dejo de ser el oficio que soy como decías tú como este broker ya no soy conductor de tanques y entonces me tengo que formar me tienen que formar el ejército o quien sea o youtube o no sé cómo cojones en una velocidad increíble porque para hacer un trabajo que hace un militar que tiene formaciones de meses y años para que tú aprendas algo tengo que coger en semanas aprender a ser rambo y ponerme ahí delante de un ejército que normalmente está más preparado que el mío es curioso porque ese mismo tema de lo que estás tocando me lo he replanteado un montón de veces yo a nivel personal Jacobo sabes que si estuvieras ahora mismo en Ucrania en Kiev que Kiev es como Madrid o como Barcelona ya no se diferencia en nada si tú estuvieras para empezar no puedes salir del país cualquier hombre de menos de 60 años tiene que estar dentro de Ucrania no puede salir entonces si yo estuviera hubiera sido llamado a filas y si no he sido llamado a filas estoy a la espera de que en cualquier momento yo lo que he sentido y me acuerdo de mi hermano mi hermano vive en Madrid trabaja tiene su trabajo normal y yo un día he hablado con él y tú te das cuenta que si estuviéramos tendríamos que estar ahí tú que le dices yo ni de broma ni de coña entonces y si me ha generado mucho porque sí que en Ucrania toda la gente con la que hablaba es raro es el que me decía que o sea todos los que estaban allí estaban orgullosos de estar y estaban encantados de seguir en Ucrania pudiendo tener la oportunidad de pelear con un enemigo que les ha marcado y son gente como tú y como yo como los que nos están viendo tan normal y coherente creo que es un momento en el que el orgullo está tan herido que la agresión ha sido tan arbitraria tan tan injustificada y y y tan cruel tan desproporcionada y tan todo que desde luego ha creado una sensación de de malestar que lo llevas dentro o sea amigos coño con el traductor mío tenía que controlarlo porque a veces hablaba con algún prorruso y es que se ponía a discutir pero no porque claro porque no se y usted como dice esto tal o sea están a flor de pie en los sentimientos y y si tengo la creencia de que visto lo visto eh Ucrania acabará saliendo de esta y saldrá victoriosa o sea tienes una juventud que está dispuesta a dar la vida por lo que consideran no un país sino unos principios y creo que sociedades como la nuestra marcan sociedades en decadencia en la que no hay nadie dispuesto a luchar por ellas y no hablo de twitter no hablo manifestaciones sino como todo esta noche entero a a a pelear por ellas como está pasando ahora o sea tiro limpio no hay se han agotado ya todos los caminos intermedios entonces eh sí que siento y a veces lo pensaba y pasa un poco con con bueno pues sí a mí me ha movido ir y ver a una juventud granera muy dispuesta eh a luchar por por esta serie de cosas que a mucha gente le pueden parecer muy frívolas pero pero que para ellos es luchar por eso por libertades por tierra por sus ancestros por su por hablar su lengua por su democracia por poder ser homosexual tranquilamente por tener una presa o sea una serie de valores y si siento que que el entorno mío cuando llegué a Madrid o en España pues siempre me decían yo ni de broma entonces bueno pues si todos nos vamos ahí no queda nada que defender no hay nadie o sea entiendo que pueden venir cualquier otro entonces sí creo que que son los primeros síntomas de una de una de un país una sociedad que vive muy bien que está muy a gusto y que la muerte no quiere ni verla ni en pintura y que y que no es que me ponga yo aquí el más nacionalista pero que patria nación ancestros libertades las da por asumidas las da por intrínsecas y casi naturalmente concedidas desde que naciste y por las que no hay pelear y irme a Ucrania me ha ayudado a ver que que en algunos sitios todavía no está esto no está claro no 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 naces con un montón de libertades tienes que pelearlas y a hostia limpia o sea no hay otro método ya no es normal en cualquier ciudad ucraniana todas las casas que se han construido desde los años 50 tienen un búnker abajo ¿por qué? porque son sociedades que han nacido ya marcadas por el el terror y el miedo a ser invadidos y que sabían que en algún momento iban a tener que usarlos porque iba a pasar algo o sea creo que son lugares donde las libertades no están ni mucho menos aseguradas y se parece más a a la segunda guerra mundial lo que está pasando ahí que a una sociedad del siglo XXI a nadie le gusta eso pero es que es la realidad con la que se han encontrado yo en España creo que no me imagino a a streamers volviendo de Andorra para para coger un rifle y hacer un streaming vamos a la guerra no me imagino como creo que no sé si hay un punto además también que que tenemos en España una sociedad tremendamente dividida a nivel ideológico y político gente más allá de algo que analizo muchas veces que es el concepto de la bandera de que la bandera que es una representación territorial para mucha gente solamente es un símbolo de fascismo no de representación de tu país sino de representación de unas ideas concretas de tu país y de esta sé que no sé si un enemigo común uniría a esta población yo creo que no no nos pondríamos de acuerdo ni en qué bandera llevar ir a derriego o llevar ahora la actual no lo sé no lo sé pero sí que sí que de verdad a mí me ha servido porque porque me he encontrado un montón de gente joven que yo no he tenido el sentimiento europeo muy muy profundo es más me siento más latinoamericano infinitamente más yo sé cuáles son los platos típicos de todo el país te puedo decir los de Honduras de Salvador la pupusa las baleadas y hasta cómo las quiero y cómo me gustan yo no sé cuál es el plato típico de Dinamarca yo no sé qué desayuno un noruego no lo sé nunca he ido no he estado allí qué voy a hacer entonces no es un sentimiento que tenga muy 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 dentro viniendo de allá me he dado cuenta que en realidad todos estos jóvenes con los que hablaba pero te hablo gente joven en el frente gente joven en Kiev en el metro gente joven que de repente estaba teniendo una tienda o en el tren cuando me iba hacia Leópolis y vine con un con un chico de mi edad que tenía una cosa de fertilizantes y que él estaba intentando salir adelante cuando me hablaban de la realidad que estaban viviendo no hablaban de una Europa como te contaba antes de la Europa de los mercaderes que se ha criticado tanto sino como oigo ustedes que han conseguido ponerse de acuerdo han conseguido arreglar los problemas hablando han conseguido que hoy si alguien comete un abuso que haya instituciones fuertes que haya tribunales fuertes con todas sus deficiencias con todas sus carencias con todos sus problemas pero que yo pueda darme un beso o que se atreve el día el orgullo que hay en Madrid y la ciudad entera participe y lo vea con toda normalidad dice nosotros también queremos eso entonces me di cuenta que se atreve una serie de que Europa es más que esa unión mercantil es una unión de valores que yo no tenía o que pensé que eran gratis y que estaban en la cartilla en el libro de familia por el hecho de haber nacido y mira que vengo de América Latina donde el papel es maravilloso la realidad es mucho más jodida pero en cuanto a constituciones y leyes bien escritas no nos gana nadie es un derroche de alarde semántico como no hay en otro lado pero desde luego en contarme que chavales o chicos como yo en Ucrania me dijeron es que no podemos permitir que es que después de Rusia se apropie del Donbass va por esta ciudad y quiere ya quiso Crimea después quiere Odessa o sea estoy viendo a la muerte aquí enfrente y no hay las medias tintas ya se acabó el decir bueno yo desde mi trinchera de Youtube o desde mi trinchera de Twitter voy a creo que soy mucho más útil porque es que voy a denunciar todos los abusos no mira se acabaron las vainas siglo XXI y se acabaron los rollos tecnológicos para evadir que al final cosas como estas pues se solucionan como se están no es que solucionen se libran como se están librando yo jamás pensé que iba a haber nadie pensó en Europa iba a haber una guerra a bombazo limpio y cuando te digo que es todo tan ochentero es que todo es ochentero las formas de comportarse entonces bueno llegar a España sí me di cuenta que no había nadie que yo preguntaba oye pues tú sabes que si estuvieras allí tendríamos que estar allá y dejando los trabajos la gente ha perdido sus trabajos ha perdido sus casas ha perdido sus tal y está defendiendo algo bueno pues que entiendo que está mal visto pero que es lo que hay que se llama patria punto o sea entiendo que eso es una palabra horrible que a todo nadie le gusta pero 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 es eso o comer mierda si lo único que queda es y entonces y han tenido que cambiar así en un mes y todos los chicos con los que yo hablé tenían sueños están pagando una casa quieren irse a España de vacaciones también quieren ir a Inglaterra a estudiar con sus hijos o sea no son marcianos no son bueno los afganos que son muy raros son buenos que los libios que cosas tienen no no estos señores son como cualquier españolito medio con los mismos sueños con las mismas ganas de ir de vacaciones y con las mismas ganas de tener un mes en la playa pero les ha tocado esta realidad y si me ha llamado esto es que yo creo que España es una cosa es un híbrido o sea esa desafección sobre lo público y público entiendo hasta el suelo que pisas bueno pues es un poco aquí no hay este problema por ejemplo México yo creo que habría una unidad ante un enemigo común que te ha atacado tan cruelmente no habría debate puede haber un debate en el cómo lo hacemos aquí o allá o más o menos pero salvo que pero en este caso bueno de Zelensky se puede decir mil cosas pero desde luego la agresión ha sido salvaje y se han colocado y los tanques han llegado a Kiev o sea no es una oye que estáis exagerando de hecho Zelensky vivió durante tres años muy ajeno a la guerra le reprochaban oye cabrón que tienes una guerra ahí con militares muertos y no está haciendo ni caso no no yo he venido a hacer carreteras y he venido a llevar a Ucrania a otra modernidad pero eso de la guerra es un poco hasta que se le plantaron en Kiev y dijo es esto o caigo con ellos y luego además los ucranianos no le iban a dejar tener yo lo que noté es que no es un tipo liderando una nación más o menos sino que es que no puede hacer otra cosa tienes una nación entera empujándote a que como te desvíes un pelo ahora ya han pasado seis meses no lo sé ahora ya viene la época de hacer balance y de ver el precio que se está pagando pero yo lo que vi es un pueblo humillado que se ponía de pie y que empujaban a alguien como Zelensky a que mantuviera una línea dura y recta frente a Rusia ahora que estás hablando de esta visión de España no sé si el haber vivido tanto tiempo fuera te genera el suficiente distanciamiento como para poder ver las cosas de una forma diferente a cuando tú estás formando parte de la sociedad de forma activa ahí en España y que hay una parte más emocional por la cual tú puedes defender las cosas no sé si notas como cierto extrañamiento que te genera una visión más amplia del entorno político español actualmente sí, bastante la verdad que estoy bastante distanciado y bastante y además sanamente o sea no, no me cuesta apasionarme y lo siento como suena un poco así y después de tantos años pero a veces me siento como un extranjero mucho mucho como un extranjero que ve las cosas ves además todos los días es el fin del mundo y bueno el mundo sigue la cosa va para adelante y el siguiente año son otras polémicas otras cosas y el fin del mundo es un poquito más tarde en cambio pues bueno sí que creo o sí que participo quizá porque la realidad que me toca pues más de la realidad latinoamericana y sí que me siento parte aquí en América Latina bueno pues de los mismos problemas de las mismas ansiedades las mismas angustias me duelen lo paso muy mal cuando compañeros amigos y en España bueno pues me cuesta un poquito más implicarme y sufrir y apasionarme no sé creo que además hasta por salud mental lo agradezco porque no son muy distintas tampoco creo que que sean muy distintas las polémicas en Francia o a las que hay en Colombia ahora o Venezuela fíjate como con los polémicos que tiene o México al fin y al cabo bueno forma parte de la naturaleza humana estar bueno sacudiéndolos progresivamente pero por ejemplo con el next reunión digamos entre Latinoamérica y España que sería la migración ¿no? ¿cuál es tu o sea que has podido observar sobre las políticas migratorias y cómo hemos ido avanzando a nivel social ante una cuestión que la migración siempre siempre se plantea y se ve yo creo porque es así como un problema cuando es en masa y hay que gestionar qué pasa cuando mucha gente quiere llegar a un país y tienes los medios que tienes pero la cuestión es de cómo atajar ese problema o la forma en la que tratarlo cómo lo ves desde fuera cuando analizas la forma en la que España se trata no me atrevo a dar soluciones sobre migración porque tampoco sé lo que sí me doy cuenta cuando voy a España y te lo digo como te lo diría en el bar que vas a estar aquí pero me encuentro un país profundamente cateto cateto y provinciano que gracias a pues no sé el hecho de que estéis tú aquí y hayáis venido a México me sorprende y me agrada mucho y me llama la atención porque creo que es enfrentar y mirar a la cena de al lado desde una forma constructiva no venir como quien está mirando un escaparate y un poco por tal sino que quieres traer quieres saber las preguntas incluso que me has hecho se ve que tienes un interés genuino y ojalá fuera la mayoría pero me encuentro un país profundamente cateto que salvo grupitos muy pequeños bueno pues sigue mirando no sé yo voy a España y se me pegan una tontería se me pegan palabras me pegan palabras muchas porque bueno aquí ando con un registro otro otro el acento que le voy a hacer te pincha acento ya no me lo quito siento pero llega allí pues no sé pero con amigos oye pues mira voy a ver si compro un boleto ay boleto de hecho boleto boleto oye mire pues se ha volteado se ha volteado se ha volteado o sea profundamente cateto en el que creen que el idioma único hablo del idioma es el que se habla en España cuando la riqueza la maravilla de palabras el manejo de registros el manejo de matices en muchos casos aquí es infinitamente superior y hablo de todo el continente americano no solo hablo de México creo que es infinitamente pero tenemos luego hay una mirada pelín prepotente y de superioridad y condescendiente de superioridad moral y no quiero ir ya al pasado ni a los prehispánicos ni a Cortés ni a cosas tal sino a día de hoy una especie de cuando aquí esta ciudad esta ciudad en la ciudad de México aquí te puedes encontrar las vanguardias más chingonas y las locales y los conciertos esta es una ciudad en la que se dan cuatro y cinco conciertos masivos todos los días todos los fines de semana que en uno tienes a 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 veces lo veo muy cateto y me da igual no, es que en Barcelona tenemos el film, no sé, o sea, sí, pero son festivales de 20.000, 30.000, aquí te meten 60.000 personas, 70.000, 80.000 y si no en el Estadio Azteca y si no, o sea, acojonante acojonante y quizá México es quizá la más potencia, o sea ni Miami en cuanto al volumen de tal, ¿no? Y cuando voy a eso, que quiero decir que es una ciudad de contastes con enormes problemas, pero también con muchas cosas que presumir, que sacar pecho que hacen bien lo que hablábamos antes o sea, entonces llegar a veces a España y que bueno, tratan así un poco no, como vives en México, no, porque tal, no porque esas cosas que pasan allá, hostia, a veces un poco de ignorancia y creo que aquí están nuestras raíces, aquí yo como español me entendí, yo aquí me he hecho persona, me he crecido y como español entendí parte de una mitad mía que vuelvo a empalmarla como cuando voy a España y entonces empiezo a entender la otra mitad latinoamericana mía entonces, no sé, creo que son dos partes de una misma pieza que a mí, por lo menos, solo me ha dado cosas buenas y enriquecimiento, y no voy ni al tema laboral, ni los dineros, ni nada y por eso no dejan de llegar españoles que se quedan a vivir aquí porque son españoles que no juzgan que vienen a empaparse, que vienen a integrarse y que por donde vayas están muy atentos a la gente joven, aquí es súper rápida, están haciendo proyectos todo el mundo está metido en algo en crear algo, en montar algo, en organizar algo y salgan mal casi todas pero tienes una juventud vibrante que te lleva por delante, yo digo a España y coño, veo una especie de hueva vital una parsimonia, porque montar nada es complicado, porque levantar algo con los amigos es una odisea, porque si no es la burocracia, porque si no entorno mío muy conservador, en el sentido de, como dicen aquí de emprendimiento, de buscarte la vida aquí nadie te va a dar, aquí se están generando la gente se busca su, ayer vengo de hacer un reportaje con una chica ahí en Xochimilco que saca miel y que ha convertido todos los apicultores, todos los apiarios lo está levantando y ahora distribuye aquí y ahora lleva tal, dice yo no tenía trabajo entonces tal, no se quedó llevando aquí no hay subvenciones, no hay ayudas no hay plan de desempleo entonces, o sales o sales, o chingas o te chingas o sea, quiero decir eso a mí me parece un ejemplo a mí me inyecta una vitalidad es un continente joven con gente joven y están dándole a la cabeza no sé, dándole a la cabeza vas a Tijuana y te quedas impresionado de la gente joven que hay allá que compran libros de filosofía en San Diego y que hacen clubes de lectura aquí, fiestas de tecno y de de música electrónica donde vamos a nivel de las mejores de Los Ángeles o a nivel San Diego a nivel Nueva York y están en Tijuana que es una ciudad donde donde bueno pues gente loquísima luego tienen una libertad mental al ser países jóvenes tienen una libertad mental que la noto que en España parece que caminamos con 1200 años encima a la hora de pues de todo no es que los apellidos no es que mi familia no es que toda la burocracia todo lo hace complicado aquí como no hay nada para bien y para mal tienes todo el campo para correr y hacen que salgan cosas muy locochonas en la música en la música en la literatura aquí están saliendo escritores chingones cada poco tiempo que llegas a la Feria del Libro de Guadalajara y se te cae en la baba al ver aquella fiesta aquella fiesta de los libros y de la literatura de escritores de escritores que son recibidos como si fueran artistas de cine con la gente de pie aplaudiendo y que recitan poesía en lo alto y que hablando y que la gente se les echa encima y les pide autógrafos no comparo con la Feria del Libro de Madrid perdóname usted y eso como y no lo digo yo lo dijo Juan Villoro uno es un referente mundial en literatura y lo otro es un mercado de pulgas al lado de y no es que me quiera poner de sobrado ni de tal pero sí que me jode mucho la mirada prepotente porque además creo que es injusta creo que es injusta Feria del Libro de Madrid es maravillosa pero 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 el músculo del español literario está en Guadalajara si queda o no y entonces esas cosas a veces pasan un poco o el festival de cine de Guadalajara también y a veces esas cosas pasan un poco desapercibidas y ahí esa mirada un poco prepotentilla que me que me toca un poco las pelotillas yo veo totalmente un desprecio cultural hacia lo latino de una manera tremenda desde los doblajes en plan no no esto está doblado en latino no lo quiero o sea esto ya como es un básico un clásico de toda la vida pero luego también desde el punto de vista de que mucha gente que tiene poder de crear contenido en España está creando contenido para 40 millones de personas cuando tienes una comunidad gigante internacional que habla tu mismo idioma estás hablando como para la misma endogamia cultural de un único país que habla en castellano y que vive en Europa cuando los países hispanoparlantes son un o sea tienes un abanico de público al que acceder y por eso estamos aquí o sea es que literalmente te lo digo a ti o sea hemos venido aquí porque es en plan de o sea cool estamos haciendo esto en España con gente de allí y estamos conociendo gente súper interesante pero hablamos español sí mira si hay países y nuestro objetivo es ir aquí a Colombia a Argentina a Chile a hablar porque si es que yo noto que en Latinoamérica está muy unido a nivel cultural entre los países en sí por ejemplo si te vas al fenómeno del rock argentino el rock argentino la peta en toda Latinoamérica y en España el rock argentino sí te llega Calamaro los Rodríguez y un par de cosas pero el resto aquí ha marcado una generación por ejemplo en México claro y mira que además creo que España puede tener la unidad latinoamericana está todavía muy lejos o sea no hay no hay el único conexión que hay es el español pero y de repente fenómenos culturales como estoy contando del rock y un poquito la literatura tal y cual pero España creo que es un vértice que podía ejercer y no como papá sino como socio o como una hermandad más todavía que se puede y ya no desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista del intercambio cultural y crear una comunidad mucho más fuerte y trabajar más en pro de una que tenemos unos lazos comunes mucho más profundos de lo que nos hacen creer continuamente porque también aquí desde América Latina se intenta poner permanentemente piedras en el camino en muchas cosas porque es un acto de reafirmación cagarte en los españoles y en los 500 años en Cortés forma parte del hola qué tal buenas tardes porque bueno una parte del paquete básico ¿qué ocurre? es todo bastante falso las relaciones a nivel humanos y personas supera todo esto pero lo desborda lo desborda hasta el más foribundo por ejemplo hispánico a España y puede estar a gusto otros tienen experiencias más dolorosas y al revés y todo esto también es cierto que con lo que me hablabas antes de la emigración pues cómo es no sé la verdad es que creo que la migración ese nivel laboral es complicada todavía porque en España convergen varios flujos el África marroquí el árabe pero sí creo que esta es la típica casa que debemos empezar a construir por el tejado y hacer unas relaciones que fluyan más y que si llegan a trabajar ecuatorianos hondureños no los mides como si sean marcianos porque bueno creo que hay mucho más que esa cosa y sí que creo que hay una relación natural además a veces nos miran con cierta en algunos sitios bueno por cierta admiración o lo que ves en España en otras es de aprender o sea creo que que hay miradas limpias en en ambos lugares ¿no? y entonces sí que trato aquí un poco de ser Pepito Grillo que toca un poco los cojones con algunos estereotipos y cuando vea ya pues también me me cabrea profundamente ¿no? siempre cuento me acuerdo una vez que estaba en Madrid y tomé el autobús para ir a no sé dónde y llegaba allí me parece que era un ecuatoriano que iba delante de mí un boliviano y me acuerdo que iba delante y entonces le dijo oiga me da un boleto para tal sitio y el conductor aquí no se dice boleto que se dice tique entonces claro me pareció el acto de garrulismo sé que se puede ser un estereotipo pero capaz de agarrarse una palabra tique para no bajarse de la burra de decir oiga usted y bueno pues sí creo que se puede construir bastante más la verdad por supuesto yo creo que vamos a terminar esta charla en algún momento vamos aquí un rato y vamos a hacer lo que yo creo un valenciano y un gallego tienen que hacer en México que es ir a comer a un vasco ah mira pues sí exacto me parece que es como el final de esto va a terminar aquí sí sí creo que eso está muy bien te quiero dar muchas gracias por ese rato por venir aquí y por compartiéndonos tu visión de esto porque muchas veces desde fuera siempre te quedas como con algo bastante alienado y no del todo contrastado o con pocos matices y gracias por darnos esta visión como de alguien de allí que vive aquí que es un poco de los dos lados y que eso siempre se agradece muchísimo yo la verdad es que os agradezco un montón a vosotros no hay muchos espacios donde uno pueda hablar recrearse contar matizar volverse a la misma pregunta y en definitiva hablar y de verdad que es un placer además como te decía me ha parecido una mirada muy genuina y muy auténtica desde las preguntas y desde la comprensión que yo creo que es un primer paso maravilloso y bueno pues ya conocías esto entonces espero que haya servido para algo yo me lo he pasado muy bien y me ha encantado estar con vosotros igualmente pues se acompaña a mí y decimos a la cámara general que se saldría al fondo adiós a la gente gracias por vernos todo este rato y cuidarse gente hasta luego así y y y y y y y y